del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, que es presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramiro Chávez y en su nombre y representación le damos la más cordial bienvenida al curso Ardis Pro y Construcción de Geodatabase, impartido por el ingeniero Alex Togurto. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Bueno, empiezo entonces, ¿no? Sí, empiece. Muy bien, amigos. Ayer estuvimos viendo la temática de interactuar con las herramientas de Ardis Pro y nos quedamos en hacer un ejercicio. No sé si pudieron revisarlo. ¿Aló? No sé si pudieron revisar el ejercicio que estuvimos viendo ayer. ya era el problema. Ah, Tony, ¿qué tal? ¿Y pudieron determinar alguna respuesta? Muy bien, Daniel, no importa, vamos a ir avanzando. Si ya estás instalándote, seguro que no vamos a empatar con el tema. Dime, ¿y pudieron, este, quién, qué, Tony, creo que Tony lo, Tony, ¿pudiste encontrar alguna respuesta? Buenas noches, sí, este, hice alguna respuesta, pero sería cuestión de confirmar si está bien, ¿no? No sé la verdad. Muy bien, Tony. Vamos, vamos a verlo. Está bien. Vamos a darle un poco de oportunidad a que los demás compañeros se instalen. Ya, voy a hacer un recordar de lo que estuvimos viendo en la parte de análisis espacial y hacemos el ejercicio que nos habíamos planteado, ¿ya? Bueno, como toda herramienta GIS, nosotros podemos contar con herramientas que nos permitan hacer análisis espaciales, ¿no? Como les mostré ayer, en Aris Pro, nosotros podemos agrupar este conjunto de herramientas en función a nuestras necesidades, ¿no? Y, 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 o en función a cómo trabajamos, ¿no? O sea, tenemos un trabajo, un flujo de trabajo diario, utilizamos cierta, cierta cantidad de herramientas y podemos, ¿cómo se llama? Juntarlas, ¿no? En un, en un grupo de herramientas. ¿Qué, qué, qué nos, qué nos sirve un análisis espacial? En verdad, yo les digo, muchachos, con franqueza, todos los días hacemos un análisis espacial. Todos los días. Todos los días. Por ejemplo, cuando yo me levanto y me voy al trabajo, cojo mi celular y pongo la ruta. ¿Verdad? Estoy buscando, estoy buscando la ruta óptima. Ahí estoy haciendo un análisis espacial ya. O cuando quiero ir al, al, al banco más cercano o al cajero más cercano. Estoy haciendo un análisis espacial. O cuando quiero, eh, echar combustible a mi auto y, y hay un aplicativo que te da, este, eh, los lugares o los grifos que tienen un precio más cómodo. Ahí también, también estás haciendo un análisis espacial, ¿no? Entonces, en, en verdad yo leía hoy día, eh, un comentario que dice que el ochenta por ciento de las actividades que realizamos son georreferenciales. ¿No? O sea, casi todo se representa en un espacio, ¿no? Creo que algunas actividades, ¿no? Pero, pero bueno, casi todas, ¿no? Entonces, los análisis espaciales los hacemos a diario, a diario. Eh, salió este tema del COVID y salió de que podríamos hacer un, unas, unos mapas de calor en tiempo real. Y, obviamente, determinar en qué lugares hay bastante afluencia de gente y no asistir para no contagiarnos, por ejemplo, ¿no? También es un análisis espacial, ¿no? Entonces, eh, el análisis, eh, analizar, eh, las cuestiones dentro del territorio, eh, sin querer, lo hacemos de manera diaria, ¿no? Y los sistemas de información geográfica nos deben dar esas respuestas, ¿no? El ArcGIS, el ArcGIS Pro es un sistema de información geográfica, obviamente, un poco más robusto, pero que tiene que darnos también esa respuesta y también, y también hay que darle esa información para esos análisis, ¿no? Hay herramientas que son las que, hay varias, ¿eh, verdad? Pero las que vamos a utilizar para el ejercicio son el buffer, como les expliqué, en donde vamos a encontrar zonas de influencia. Mira, y aquí interesante, ¿no? O sea, tú pones un punto de ingreso de dato y te va a salir un círculo. Y luego el disol va a unir los círculos. Si tú pones una línea, obviamente, el buffer va a ser en función a la línea. Y el disol, bueno, en este caso es una línea junta, eh, la va, lo va a unir, ¿no? Igual, si tú pones un disol en un polígono, ¿no? Perdón, un buffer, un polígono, es un buffer alrededor del polígono, ¿no? Igual se puede hacer el disol. Bueno, el gráfico es bastante, es bastante claro, ¿no? Click. Ayer usamos esta herramienta, ¿no? Pero interesante, mira, por ejemplo, quiero que se den cuenta aquí, y no sé si pueden ver, ¿no? Open feature class y porcentajes entre el nombre, ¿no? Esa es una forma para que el nombre salga de una forma... Eh, continua, eh, continua. Lo, lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita. Eh, la herramienta click, obviamente, sigue para cortar, ¿no? Para cortar, eh, una característica o, 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 o un espacio definido, ¿no? En este caso, creo que el análisis que vamos a ver son zonas de, de inundación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un click sobre la zona de inundación, ¿no? Eh, este es el disol. Bueno, el disol, ya los expliqué, es una herramienta que, que lo que hace es juntar varios polígonos que tienen la misma, en función a una característica común. Bueno, esta es la manera de seleccionar atributos. Ahorita vamos a hacer el análisis, porque esto nos va a permitir, por ejemplo, eh, por localización, seleccionar por localización, el, 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 los atributos, y seleccionar, eh, por, por atributos, para ver cuáles son los que están siendo, eh, influenciados, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El ejercicio consiste en que tenemos al río Rima, y que tiene, eh, varias distancias en su eje, ¿no? Entonces, eh, queremos ver cómo esto impacta dentro, de, 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 dentro, cómo impacta en los centros poblados, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer, el, el análisis. Creo que ya, ya lograron instalar su, su ARGIS, todavía. ¿Quién está? Eh, Daniel, Daniel, Geraldine. María, muy bien. Ya, listo, entonces, estamos empilados. Muy bien, Manuel, gracias. Ya. Abrimos un, un proyecto. Ya. Eh, ayer creamos el proyecto, ¿no? Por aquí debe estar, uno, creo que este es, ¿no? Vamos a ver lo que ya teníamos creado, vamos a ver. Pueden ver la información, pueden ver el, 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 el ARGIS Pro, ¿no? Pueden visualizar, estoy conectado a otra red, y la verdad espero que, porque la red de mi casa no, ah, ya, ya está funcionando. Sí, no, no estaba funcionando. Bueno, ya, este, sí se puede visualizar, ¿no? Sí, listo, ya la línea, gracias, ¿ah? Muy bien. Vamos a ponerlo bonito el mapa. Vamos a ponerlo bonito, un poco por aquí, espérense. Vamos a darle un, algunas propiedades, que, que sea bonito. Ya, vamos a, a cambiar el color, ponerlo un poquito más, más ancho, el, el límite de la cuenca. El río, vamos a ver cómo está la tabla, que nos dice la tabla de atributos. Eh, a ver, eh, río rima, longitud, ya. Significa que no, no hay río principal, no hay río secundario, solamente es un solo, está considerado como una sola característica. Muy bien. Vamos a ponerle el clásico color azul. ¿No? Vamos a quitar las estaciones, la verdad que ahorita no nos importa. Quitamos los centros poblados porque tampoco nos importa. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice la, la pregunta? Dice, se requiere conocer cuáles son los centros poblados que se van a aportar. Vamos a hacer primero el ejercicio con los, con el, con el quinientos, con los quinientos metros. Y después hacemos, hacemos con la tabla. ¿Ya? Entonces, eh, a ver. Aquí deben estar las herramientas que estamos trabajando, ¿no? No está grabándolas. Muy bien, vamos a hacer el buffer. En este caso, hacemos el buffer del río, ¿no? Tiene un nombre de salida. Vamos a darle una distancia de quinientos metros. Y el resto lo dejamos ahí. Y hacemos un rumbo. Listo. Ahí está el buffer. Pueden ver. Ya tenemos el buffer. Pero queremos unirlo, ¿verdad? ¿No? Sería bueno hacer un, un disol, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo buffer. Un nuevo buffer. Y le vamos a hacer un disol. Ahí se vuelve todo. Listo. Veamos. Ya está. Si se dan cuenta, es un solo polígono ya, ¿no? Pueden ver. Es un solo polígono. Le aplicamos el disol. Y lo que hizo fue juntar todos los polígonos en uno solo. Veamos la tabla. Ahí está. Aparece un solo polígono. Muy bien. Y colocamos los centros poblados. Se dan cuenta. Está cruzando algunos centros poblados, ¿no? ¿Ve? ¿No? Hay algunos centros poblados que, si utilizamos esta, este ancho, serían afectados, ¿no? Hay varios centros poblados, pero la idea es que lo podamos seleccionar en un tiro, como dicen mis amigos algunos. A ver. Seleccionar. Vamos a seleccionar por localización. Ingreso. Centros poblados. No, 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 no. No, espérate, pero después, este, Río Rima. Selección Kichur. Centros poblados. Vamos a dejar ahí. Ya para que no... Aplicar. No, era al revés, ¿no? Una instrucción asimétrica, ¿verdad? O geográfica a la distancia de... Sí, sí, sí. Sí, así es. Ah. Ah. Esta selección no era correcta. Vamos a hacerla a reveses. Centros poblados. A ver. Input. Selección Feature. El buffer. Ya. Espérense un ratito, por favor, ¿ya? Vamos a borrar la selección. Vamos a borrar la selección. Ya. Ahora, lo que queremos saber es cuáles son los centros poblados que están afectados. Ya. Para eso vamos a hacer una selección por localización. Es la más simple, ¿no? Aquí en el input colocamos los centros poblados. Los centros poblados, aquí en la selección, o sea, ¿cuál va a ser? ¿Bajo qué criterio vamos a seleccionar? Colocamos el buffer que hemos hecho de 500 metros. Hacemos aplicar. Y OK. Entonces, y ahí comenzamos a verificar. A ver, un ratito. No me deja ver este zoom. Acá está. Ya. Ya. Ahí podemos ver cuántos centros poblados son afectados. A ver, vamos a ver selección. Un ratito, chicos. Un montón. Un ratito, un ratito, un ratito, muchachos. Entonces, ahí. No encuentro el texto de cuántos son seleccionados. Un ratito. Ah, ya. 85 centros poblados han sido los seleccionados. O sea, los que han sido los que se intersectan. Es decir, que esto afecta a 85 centros poblados. ¿No? Algo así te salió, este, Tony. ¿Toni? ¿Aló? Sí, déjeme revisar. Creo que me salió 88, me parece. 88. Pero yo lo hice con la aplicación de intersección. Ya. Intersecté lo que es centros poblados y el buffet. Y de ahí me salió un shape, ¿no? Y de ahí nomás comencé a ver los atributos. Y de ahí nomás saqué todos los datos que me pedí. ¿Sabes lo que pasa? Que tú lo has puesto, de repente debes haberle puesto un número de... Aquí te pide... Aquí te pide una distancia. ¿Le has puesto eso? No, yo lo hice con intersección. No lo hice por selección de localización. A ver, hagamos con intersección. Vamos a anotar, ¿ya? Con la selección nos sale 85. 85. 85. ¿Está bien? Ya, vamos a anotarlo. Ya. Ya, vamos a anotarlo ahora con la intersección con González. Debería salir lo mismo, ¿eh? Debería salir lo mismo. Vayamos aquí. Con clic lo has hecho. Sí, el mío dice intersección. Claro. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ya, entonces, si le echamos clic, ingrese... Aquí... Aquí... Inglésamos buffer. Y aquí lo dejamos salir. A ver. Lo que vamos a hacer aquí es hacer una... La intersección. Bueno, con el hecho, la selección de manera, este... Por localización, ha salido un valor de 85 centros poblados que son afectados. Vamos a hacerlo con la herramienta de intersección para ver si es que existe alguna diferencia. Ya, ya salió. Bueno. Tengo 85. ¿Toni? Sale 85. Ese es el valor que sale. Voy a revisar mi... Sí. Habría que darle una chequeada. Sí, también. Muy bien, María. Sí. Habría que darle una chequeada. Entonces, ahí podemos determinar cuántos centros poblados son afectados. La idea de hacer este ejercicio es que ustedes, este... Conozcan que pueden utilizar estas herramientas para un análisis. ¿Ya? Entonces, ahí pueden tener la cantidad de centros poblados que están afectados, la cantidad de población, también. la cantidad de población, por acá debe salir, acá salen los datos, un ratito, que el Zoom se mete por todos los... por todos lados de aquí. ¿No? Acá salen los datos, eh... son mil... población, ¿no? Ya. Ahí está la población afectada. La suma de la población afectada, puedes también, eh... determinar, eh... viviendas, bueno, aquí te colocas encima, clic derecho, eh... estadística, ¿no? ¿Cuántas viviendas, eh... son afectadas? Ahí tiene la suma, 415 viviendas, 415 mil... 15.073 viviendas. Entonces, eh... esta herramienta te permite, eh... hacer un pequeño... un análisis espacial de manera muy rápida, muy breve. ¿Ustedes acuerdan que esta herramienta estadística, nosotros la usábamos en el ARGIS, en el ARGIS de esto, y no sale esta descripción como aquí, ¿no? A ver, los amigos que usan el ARGIS de esto, no sale esta descripción como aquí está saliendo, ¿no? Hay, hay una... sale de manera, eh... se presenta de manera diferente la información, ¿no? Es más, me parece que está muy bonita. Con mayor detalle, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? No, pero... Sí. Se entiende que la topografía podría no afectar a las poblaciones. Eh... pero este no es... eh... no es una... no es un ejercicio de evaluación de riesgo, ¿no? Es un ejercicio de cómo podemos utilizar, eh... la herramienta, eh... Yasuda, ¿no? Yasuda es tu... me imagino que te pido... De cómo podemos, eh... utilizar la herramienta, ¿no? Definitivamente, si hacíamos una... si hacemos una evaluación de riesgo con esta herramienta, tendríamos que usar geología, tipo de suelo, eh... tendríamos que usar a... condiciones urbanas, tendríamos que usar topografía, tendríamos que usar todas las variables, bueno, y alguna más, no recuerdo, eh... precipitación, temperatura, todo eso, ¿no? Y alguna... y todas esas variables que se requieren para poder hacer una evaluación de riesgo. Aquí, en este ejercicio, lo que yo he querido es mostrarles cómo podemos utilizar la herramienta, eh... de buffer, la herramienta de corte, y cómo podemos interactuar con las tablas, ¿no? Ese es básicamente. Eh... he querido hacer un ejercicio lo más cercano a la realidad, ¿no? Ya, porque si ponemos la topografía, claro, pues, hay otras condiciones. Ah, ya, ya. Bien, bien, Donis, sí, está bien, está bien, está bien. Sí, eh... ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, ya, pero tomando en cuenta las variables que están dentro, en verdad es, es parecido, ¿no? Tomando en cuenta las variables que están dentro de la tabla del río, ¿no? En la tabla del río, eh... encontramos que cada eje del río tiene una... una distancia, ¿no? Una distancia de... en la cual se puede... salir del río, digámoslo así, ¿no? Ya, eh... evaluemos en función a cada distancia, ¿no? Tenemos un... a ver, un ratito... déjenme poner esto por aquí... Tenemos... a ver... Este tiene cincuenta metros... Este tiene... este eje tiene cien... Acá hay un eje que tiene tres mil quinientos... Y la verdad no debería tener tres mil quinientos, porque el que debería tener tres mil quinientos sería el de abajo, ¿no? Ya, este... El de acá, este eje tiene dos mil quinientos... Y así sucesivamente, ¿no? Le hemos dado valores. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos hacer una evaluación, claro, podríamos darle valores reales, ¿no? No... 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 no habría... no habría ningún problema en eso, ¿no? Entonces vamos a hacer el buffer tomando en cuenta los datos de distancia que tiene esta tabla. A ver... Un ratito... Volvemos a hacer un buffer, ¿no? Volvemos a hacer un buffer. En este caso, escogemos el eje del río, prima... Le damos... Esta vez vamos a escoger la distancia que están dentro de los campos, ¿no? Del campo, dentro del campo, ¿no? Y vamos a ubicarla. ¿Dónde está distancia? No, ese es el campo. A ver, verifiquemos. Sí, distancia. ¿Le damos un disol? Sí, démosle un disol ya. Yo creo que ya sabemos cómo queda cuando no tiene disol, ¿no? Entonces démosle un disol. Ahí, caray. ¿Dónde está? Ah, me ha hecho solamente el buffer a lo que yo había seleccionado. Entonces, vamos a deseleccionar. Vamos a poner una selección en blanco. Ya, y vamos a volver a hacerlo. ¿No? Le había hecho el buffer solamente a lo que había seleccionado. Distancia, fila, listo. Ah, sí, está bien ya. Sino que este eje, si ustedes ven, es más, tiene un menor valor. Permíteme el río. Tiene 50 metros. Y este de acá, debe tener más. Ah, se ha juntado con el buffer de acá. A ver, vamos a hacer el análisis, muchachos. Un ratito, un ratito. 50, 2,500. Ah, ese ha sido el que los ha jalado. El de 2,500. Ya, muy bien. Entonces, ese es nuestro buffer. Este buffer está en función a los datos que están en la tabla. Voy a quitar el fondo para que podamos verlo mejor. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Les salió así el buffer a todos? O por lo menos a los que están haciendo el ejercicio. ¿Pudieron hacer ese buffer completo? Ya, María. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar la intersección, ¿ya? Para no, yo usé la selección, me pareció que era una forma mucho mejor para tenerlo a la mano, para no cortarlo, pero vamos a usar la intersección. El clic. Colocamos aquí, colocamos aquí los centros poblados de Lima, colocamos aquí el buffer que hemos hecho ahorita, ¿no? Buffer 2, y hacemos un clic. Listo. Y entiendo que deben salir más centros poblados, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué salen menos centros poblados que en el otro análisis que habíamos hecho? ¿Pueden responderme? Escribirme nomás, no tienen por qué hablar. Ah, claro, el otro para todo era 500, por eso es que sale una mayor cantidad. Y a todos les salió 68. Bueno, a los que están haciendo el ejercicio, si lo han terminado. Igual podemos hacer el análisis de las estadísticas, ¿no? Buscar el campo de la población que es afectada, hacer una estadística y saber cuántas personas son afectadas. Y hay algo curioso aquí que estoy viendo, que ustedes pueden ver, que aquí están las estadísticas que vamos realizando. Y cada vez que le hago clic, aparecen de nuevo, ¿no? Estoy haciendo estadísticas en la tabla y el Feature Class está, se han conectado las estadísticas. Están ahí, ¿ve? Si yo quiero volverlas a ver, hago un clic y las vuelvo a ver. ¿A todos les salió? Para estar recién, ingeniero, ¿cuál era el resultado que debía salir? ¿Cuántos centros poblados? ¿Te salió 68? Me salió 67, voy a ver por qué. ¿Puedes compartir, María, para ver cómo has desarrollado? Ok. ¿Tienes opción? Sí, me permite compartir la pantalla. Aunque se ve bien poquito el mapa, voy a... No, no, está bien, sí. Cierra la tabla. Ok. Bueno, hice varios buffers, están todos superpuestos en realidad. El primero, el de 500, bueno, quitando el de 500 metros, todo igual, hice clip con los centros poblados. Bueno, de hecho, había hecho un clip de los centros poblados solo dentro de la cuenca, porque se veían muchos puntos. Y de ese shape, de esos centros poblados, me salieron... Aquí están, me salieron 67. Ya, mira, mira, a ver, haz una cosa ahí. Muéstrame el mapa de nuevo. Ajá. Ya. Mira, has dicho algo interesante, ¿ah? Y está bien, la respuesta es la que tú has hecho, no la que yo he hecho, ¿ah? ¿Por qué? Porque la pregunta es sobre la cuenca. Y si tú haces un zoom en el buffer en el lado izquierdo, donde está Chorrillos, donde está Chorrillos, acá abajo. Ajá. Aquí. Claro. Yo no he trabajado con los centros poblados cortando solamente los de la cuenca. Claro. Y yo he trabajado con los que estaban fuera de las cuencas, ¿no? Y tú los cuencas... Ah, si acá hay uno más. Me cayó uno más. Esto ya no es de la cuenca de Lurín. Ya no es, pero ya es la cuenca de Lurín, pero ya es otra cuenca. Y tienes razón, la respuesta correcta es la que tú has determinado. Está bien, ¿ah? Bien, bien. Está bien, está bien. Muy buena. Muy buena el análisis ahí. Gracias, María. Estuvo muy buena. Bueno, la respuesta correcta es la que ha hecho María en 67, ¿no? Yo he escogido un centro poblado de afuera. Muy bien. Sí, de fuera de la cuenca. ¿Alguien más lo realizó el ejercicio? ¿Tony? Bueno. Está bien. Está bien. Bueno, entonces, como podemos ver, la herramienta, si la utilizamos con el análisis correcto, en verdad nos va a dar la respuesta adecuada, ¿no? Y eso está bien. Y no creo que haya dificultades en usar esas herramientas, ¿no? ¿Alguien compartió? ¿Me parece? Ah, no, no. Bueno. No creo que haya dificultades, ¿no? En utilizar esa herramienta. Muy bien. Entonces, no hay preguntas porque vamos a pasar a otro tema. Ya, creo que no hay preguntas. Lo importante es tener esa capacidad de análisis, ¿no? Yo, al momento de hacer el ejercicio, no tomé en cuenta, por ejemplo, el cortar el cheque de centros poblados. Y, mira, ahí está, ¿no? Ahí está el centro poblado que está afuera, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Mi respuesta pudo haber sido incorrecta si es que me lo preguntaban, ¿no? Entonces, el análisis estuvo bastante bien hecho, este, María. Vamos a, entonces, a pasar a otro tema, si no hay preguntas. Bueno, un poco aquí las noticias. Ya. Este tema. Vamos a ver ahorita el cómo podemos migrar un mapa que hayamos realizado en ArcGIS de esto al ArcGIS Pro. ¿Ya? Es simple. No es complicadísimo. Es bien fácil. Lo podemos migrar, ¿ya? El mapa. Hay algunas cosas, por ejemplo, yo estuve haciendo unos... Estuve trabajando para una empresa minera. Y comenzamos a migrar las capas de geología, ¿no? Entonces, el INGEMET tiene símbolos de geología ya definidos, ¿no? Ya. Entonces, cuando uno lo migra, a veces no encaja en este... En el ArcGIS Pro, yo me acuerdo que solamente en geología, lo que yo hacía era migrar solamente esa capa. No migrar el proyecto. Si no, esa capa lo pasaba en un solo proyecto de ArcGIS y lo migraba solamente esa capa. Y de ahí ya lo podía copiar y pegar, ¿no? Esa es la dificultad que he visto, ¿no? Pero hay formas de cómo podamos migrar un proyecto de ArcGIS de esto, de 10.4, 10.4, cualquier versión, al ArcGIS Pro. Y no vamos a tener muchas dificultades, ¿ya? Ahí hay un ejercicio, lo vamos a ver. Para eso, vamos a ir al panel de contenido. Y ahí, en donde dice insertar, vamos a tener las opciones para poder importar mapas, ¿ya? Puedes importar el mapa como base de datos o puedes importar el mapa como un layu, ¿no? Como una hoja de impresión, ¿ya? Entonces, importamos el mapa, ahí tenemos el ejercicio. Una vez que le importamos la información, como se ha ido generando, como la tienes en el otro mapa, se va a poder mostrar en el ArcGIS Pro y de ahí ya vas a poder trabajarlo. Ahí recién vas a poder trabajarlo ya, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio y vamos también a modificar algunas cosas que nos ayuden porque creo yo que ahí hay algunas cosas que cuando tú importas siempre hay algunas cositas que se escapan. En este caso, el ejercicio S cuenta con un proyecto de MXD de la Cuenca Pampa que contiene información de la cobertura vegetal. Se debe mirar el proyecto de MXD de la Cuenca Pampa y condicionar el proyecto. ¿Conocen la Cuenca Pampa? ¿Alguien? ¿Alguien ha tenido el honor de visitar la Cuenca Pampa? ¿Alguien conoce Ayacucho? Muchachos, ¿no han venido a Ayacucho? Ah, voy a marear. Yo, yo la verdad, no, no había venido hasta que, hasta que tuve que trabajar por acá y la verdad, Ayacucho es espectacular, ¿eh? Es espectacular ese Ayacucho, ¿eh? Muy interesante ese. Su clima, su gente, su comida, y esas cositas, Ayacuchito. Aquí estamos en la sección dos. Un ratito, quiero ver dónde está el mapa. Acá está. Pero este es el mapa que vamos a tener, bueno, aquí he puesto el 10.3, todas las versiones que puedan ver. Layers, también, para que podamos jalar la información de Layers que tengan. Acá está la Geodatabase. Vamos a ver. Vamos a abrirlo primero. En Armá, para ver que esté, esté ok. En Ayacucho hay un sitio, mientras que abre, que se llama Chipao. Está en la parte de abajo, de Lucanas. Y ahí hay un mirador de cóndores. Es espectacular. Yo los invito a que vayan. De verdad, es un lugar, es un mirador de cóndores, y al frente están los andenes. Una cosa muy, muy espectacular. Ya, ¿dónde estás? Ah, ya. Muy bien. Aquí tenemos el mapa, si se ve. Está bastante, ya, ahí está. Muy bien. En Aris, de esto, se puede ver la información. Ya. Suponemos que no. Y, bueno, acá están los Layers, acá están las Geodatabase. Abrimos el Aris Pro. Abrimos un Aris Pro. Ah, como les decía, ¿no? Entonces, ese mirador es espectacular. Es mejor, para mi punto de vista, y no quiero ofender a algún arequipeño que hay ahí, Es, es mucho mejor que el Colca, ¿no? Vamos a, el Colca es muy frío, en verdad. Así que los invito a que se conozcan Chipao. Ya. Vamos a. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ver un nombre. Vegetales, ¿no? Cobertura vegetal, ¿no? Espérate. ¿Qué información es? Cobertura vegetal. Vamos a poner el nombre del proyecto. Cobertura vegetal. Y creamos a Pejim. Y otro lugar que he visto aquí en Ayacucho, que bonito, es, hay unas ruinas de Wari. Uf, espectaculares también. Una cosa espectacular. Ya. El trabajo, ahora lo que tenemos que hacer es importar un mapa que ya está hecho en Aris de esto. Pues lo importamos usando esta opción de acá. Y acá podemos importar un layo, ¿ah? También. ¿No? O podemos importar un layo ya hecho. Pero vamos a trabajar con el mapa, ¿ya? Lo buscamos. ¿Se dan cuenta de lo complicado que es cuando no conectamos? Entonces, vamos a conectar el folder, ¿no? Ya. Vamos a conectar el folder de trabajo. Ok. Ya la tenemos aquí. Muy bien. Ahora sí. Importar. Folder. Selección 2. Ubicamos en donde está el proyecto. Escogemos el proyecto. Y le ponemos ok. Es muy simple, ¿no? La opción importar mapa. Seleccionamos el proyecto y le colocamos ok. Y se importó la información. Ya. Ya. Se importó. Si se dan cuenta, se creó un nuevo mapa, ¿no? Acá tú puedes crear varios mapas. Ya. No. Varios mapas que tú quieras tener, ¿no? ¿No? Ya creí derecho, crea otro mapa. Y puedo obtener otra información. Y así sucesivamente. Ya. Entonces, se importó. Sencillo. Se importó. Bueno, en este caso sí se importó con todo el valor de la cobertura, ¿no? Pero voy a jalar, ¿ya? No está complicado. Voy a jalar el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el ayu, perdón, el, el, el chuclas lo voy a jalar de nuevo. Lo voy a adicionar al campo. Ya. Vamos a conectar la GeoDatabase. Vamos a conectar. La GeoDatabase está aquí. Ahí está. Conectamos. Y ya está. Listo. Tenemos conectada la GeoDatabase. Y aquí vamos a jalar. Curva de nivel, a ver. Ya. Vamos a jalar de nuevo la cobertura vegetal. Voy a borrar de acá. Y lo que voy a hacer. Es darle la paleta de colores, ¿no? Vamos a clic derecho. Symbol. Y aquí. Importar símbolo. Y aquí ubicamos el layer que tiene la simbología de este, de esta cobertura vegetal, ¿no? De este Feature Class. Nos ubicamos. Y se acuerdan que yo lo tengo por aquí. A ver. Voy a leer. No, acá está. Cobertura vegetal. Le colocamos OK. Listo. Run. Y ya tienes de nuevo el símbolo, la simbología. ¿Preguntas ahí? ¿Lo pudieron hacer? María, ¿pudieron hacer el ejercicio? ¿Puedo hacer el ejercicio? Ah. Sí. Eso de cambiarlo. Espérate. De cambiarlo a inglés. Bien. Te voy a decir una cosa. A veces, no. Yo, por ejemplo, no soy, no conozco mucho el inglés. Pero si el software lo tengo en castellano o en español, no puedo trabajar, me confundo mucho. Muy rápido. Ya. Lo repetimos. No te preocupes, María. Pero hay una forma de cambiar ese panel a inglés. Espérate. Creo que aquí está. Gracias, Juliana. Un ratito que abra. Me parece que por aquí. Setting. Opciones. Y por aquí idioma debe estar. Unidad de estatal que procesen. A ver. Lenguaje. Aquí. A ver. ¿Quién está trabajando en castellano? Porque por eso no. Este. María. María es parte del portal del mapa donde salen las mismas opciones. Ah, ya. Yeraline. Puedes cambiar la opción en inglés, pero tienes que cerrar Word de Largis. Y ahí. Y cuando. El Largis Pro. Y cuando lo abres, cambias la opción. Que sea en inglés. Y ya no se vea el menú en castellano. Ya. Aquí lo estaba mostrando. Entras acá en. Opciones. Opciones. Y aquí en la parte de abajo. Casi de abajo. Lenguaje. Y aquí puedes cambiarlo. Por aquí. ¿Por qué hay unas opciones? Bueno, el mío sí está. Ahí está. Lo puedes cambiar. ¿No? Yo lo tengo en inglés. Se me hace complicado a veces trabajarlo en castellano, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Este. Muy rápido dice. Sí, a ver. Ya ves. Muy rápido. María. Vuelvo a hacer el ejercicio. No hay ningún problema. Ese va a ir en el registro. Aquí hay el registro que indican ahí. Ya. Miren, lo vuelvo a hacer. No hay ningún problema. ¿Cómo hacemos? Cerramos esto entonces. Cerramos el mapa. Vamos a borrar esto de aquí. Listo. Y lo dejamos ahí. Y ya. Hasta ahí creo que sí podemos entender. Para poder importar el mapa, un mapa que lo tengamos en Argus. En otro Argus que no sea Argus Pro. Vamos a esta opción que dice importar mapa. Ya. Y también podemos importar el layo. ¿No? O sea. El layo también. O sea, cuando tú tienes un mapa, creas un layo. Solamente importaría ese layo. Que tiene ese mapa. Tal como está. Voy a hacer primero el importar el mapa. Y ese mismo proyecto tiene un layo. Y ese. Entonces lo que vas a hacer es importar el layo así como esté. ¿Ya? Voy a importar el mapa. Para eso uso esta opción. Importar mapa. Ubico. En dónde está el mapa. Bueno. Aquí hay de varias versiones. Voy a hacer el de arriba. Y coloco OK. Ya está. Simple. Lo importó el mapa. Ahora voy a importar el layo. ¿No está bien? Importar un layo. Vamos a ver. Tiene que salir esto de aquí. A ver. OK. Vamos a coger el mismo proyecto. Ay, caray. No le importó como layo, ¿no? Bien raro. A ver. Voy a importar otro proyecto. Otro proyecto que tengo aquí. A ver. Que no sea esto. A ver. mxd, temático. A ver. Espérense. Este proyecto va a demorar. Ya, esta vez sí le importó como layo. No sabía explicar. Comprende que sea. Por qué el otro no le importó. Pero esto sí le importó como layo. Y le importaba. Ya, ahí es. Este es importar como layo. O sea, tienes la opción para importar el proyecto como una vista y poder trabajarlo. Y la opción para poder importarlo como una hoja de impresión. Como tu mapa, como lo tienes. Y también puedes hacer cambios, ¿no? O sea, aquí ya tienes opciones para poder pasar de esta vista a pasar a la vista del mapa, ¿no? Creo que está por aquí el mapa, ¿sabes? Aquí está, ¿no? Información. Y lo puedes abrir como mapa, ¿no? Y ya está. Lo abres como mapa. O sea, tú puedes importar el layo. Y ese layo tienes la hoja de impresión. Pero también lo puedes importar como un mapa. Para que lo puedas trabajar como un mapa aparte. ¿No? Esa opción también tiene. Ya. Pensé que el otro no lo tiene así como el layo. Creo que todavía habría que configurar de repente el layo ahí, ¿no? Voy a cerrar esto. Eso es lo que hicimos, María, creo. Me preguntaste. No sé si pudiste hacerlo de esa manera. Sí, ingeniero. Me quedé más claro. Pero ahora mi artista no quiere abrir. Pero ya hay un paso a paso. Ah, ya, ya. Está bien. Pamela, no se cargaron todas las capas. Me sale un signo de exclamación. De exclamación. A ver, Pamela, cuéntame eso. A ver, comparte. Voy a dejar de compartir. Ya no lo volví a cargar. Ya salió. Ya, ya, ya. ¿Qué habría sido? De repente escogiste el 3. O bueno. Hay una ahí que tiene una versión 10.3, ¿no? Ya está bien. Muchachos, hay que llenar la asistencia. Aquí está por acá. Juliana ha copiado la asistencia, por favor. Se lo voy a poner ahí. Ya. Miren, hemos avanzado la parte rápida de esta clase. Y la verdad que me interesa más avanzar en el tema de los dominios. Y tenemos que avanzar con otra clase. ¿Descargaron la información del servidor que les di? ¿Descargaron? Sí. ¿La sección 3 la tienen descargada? No. ¿Les puedo alcanzar? No. Ya, a ver, un ratito. Les voy a alcanzar la sección 3. Tienen que participar, pues, muchachos. Si no participan, yo avanzo. Ya. Copiar bien el color. Ya. Les voy a pasar. Descarguen la sección 3, por favor. Ya, un minutito para que descarguen. No tiene mucha información. No. No, no. Puedes añadir todo. Puedes añadir todo, Pamela. Cuando quieres información de una base de... De una geodatavis. A ver, aquí, mapa. Adicionar data. Ya. Entonces, ubicamos la geodatavis. Que tú dices cuenca. Data. Cerca. Database. Cuenca. Selecciono todo. Y lo agrego. ¿Eso es lo que me estás preguntando? ¿Tú no lo ves? Compártelo, Pamela, para poder hacerlo. A ver. Comparte tu... Este es la sección 2. Este es la sección 2. Sesión 2. Así. Pero lo volvió a hacer, Tony. Creo que Pamela fue, ¿no? Lo volvió a hacer y salió. No, yo no estoy compartiendo nada. Ahorita. Ya. Dafna me pidió la... Estoy enviándole la sección 2. Sí. El Argy Pro tuvo que cerrarla. A ver. Y otro más. Este es la sección 1. Listo. Y a ver, a ver. A mí también me meto que cerrar. Ta, 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 ta. A mí tampoco se puede importar. Sale signo de exclamación. Sí, pero no se ve. No, no me refiero a que usted no está compartiendo. No, sí, yo no estoy compartiendo nada, Pamela, todavía. Este. ¿Descargaron ya la sección 3? Bueno. Mientras que van descargando, yo les voy a ir explicando. ¿Ya? Les voy a ir explicando. Primero, comentarles. Tengo una página web. Donde tengo varios tutoriales. De QGIS. De Argy ya no publico mucho. Porque... No creo que dure mucho el Argy. Ya, entonces. De Argy Pro también tengo. De QGIS publico bastante. Me encanta este software. Lo utilizo mucho. La verdad, lo utilizo mucho. De Argy Pro también. Tengo... Tengo algunos... Algunas publicaciones en esta página web. Es mía. Y ahí publico algunos manuales. Algunas cositas que podría ser de su interés, ¿no? Les voy a compartir. Por si les interesa. Un poco conocer. Ya. Ya. Vamos a... A abrir... La presentación de la sesión 3. Ahora lo que vamos a hablar. Y sí necesito que participen. Es de cómo diseñar una geodatabase. Ya. ¿Cómo diseñar una geodatabase? En verdad es... Es un tema ya... Ya estamos entrando... Al tema de... De cómo... De geodatabase, ¿no? ¿Cómo plantear un diseño en una geodatabase? Ya. Vamos a entrar a este tema. Y después vamos a empezar a construir una geodatabase. No creo que lo terminemos, pero vamos a hacerlo. Y a medida que vayamos construyendo, vamos a... A utilizar las herramientas de... De digitalización. Ya. De líneas, polígonos, puntos, ¿no? Entonces, este ejercicio es completo. Por eso, espero que lo podamos avanzar completo. Diseño de una base de datos en Arnist Pro. ¿Qué entienden por base de datos? Pueden escribir, muchachos, ¿ah? Por favor. O si pueden hablar. Participen. Para hacer esto más dinámico, ¿ah? ¿Qué entienden ustedes por base de datos? Pero es que había un amigo que era ingeniero de sistemas, me acuerdo. Siempre cuando hablamos de base de datos, los amigos de ingenieros de sistemas tienen que responder, dicen. Pero no necesariamente, ¿ah? ¿Qué entienden por una base de datos? ¿Pueden escribir ahí? ¿Qué entienden por una base de datos? Un conjunto de datos que se han agrupado y sistemas. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una opinión? Están almacenados de forma de nada. Muy bien, Pamela. Es casi eso. Información codificada y agrupada. Ya. Claro, es parte del orden codificarla, ¿no? ¿Alguien más? De una gran cantidad de datos. Organización de una gran cantidad de datos. Colección de datos. Ya. ¿Y qué es? ¿Han escuchado este término? Minería de datos. Datamine. ¿Qué es, María, minería de datos? A ver, me corrigen si me equivoco. Pero datamining o minería de datos es obtener, creo que es obtener este, algunas, alguna data importante dentro de una gran base, como por ejemplo para dirigir publicidad así a un segmento específico. ¿O no? No necesariamente está orientado a la publicidad. Para obtener información que está escondida entre todos los datos. ¿Algo así? Ya. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo hace un tiempo estuve, hace unas semanas estuve discutiendo con un amigo que está estudiando un doctorado allá en Corea del Sur. Y decía, oye, explícame este tema de minería de datos, ¿no? Porque no hacemos minería de datos, ¿ah? Muy poco. Entonces, él me dio un concepto sobre esto, ¿no? Y se lo comparto, ¿no? Me dice, es como, es, es como la actividad minera. ¿Qué hace la actividad minera primero? Explora. Luego que explora, encuentra el yacimiento y luego explota el mineral. Es lo mismo. Para hacer minería de datos, tú tienes que explorar una serie de datos. Encontrar los datos que tú requieres, luego explotar. En verdad, me pareció que era, era, porque es, el término, la traducción no es mina de datos, ¿no? Sino es hacer minería con los datos, ¿no? O sea, buscar, ¿no? Hacer minería con los datos. Y el término minería no está solamente orientado a ir y sacar minerales, ¿no? Sino es el, es la actividad, ¿no? Es la actividad, ¿no? Que es la exploración, la localización y luego la posterior explotación, ¿no? De este, de estos datos, ¿no? Entonces, indistintamente para la actividad. Cual fuera. O sea, puede ser marketing, puede ser, ¿cómo se llama? Este, toma de decisiones en recursos hídricos, puede ser toma de decisiones en gestión de riesgo. O sea, tú haces una minería de datos para poder, ¿cómo se llama? Generar tu base de datos y tomar decisiones. No sé si fui claro, ¿ah? Pero ese concepto lo entendí de esa manera, ¿no? Es la exploración, la localización y la explotación de los datos. El tema de minería de datos. No hacemos eso aquí en Perú, pero sí deberíamos empezar a hacerlo ya con, con un poquito de, 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 de mejor detalle, ¿no? Y esa fue la explicación. Y me parece que es bastante, bastante lógica, ¿no? Entonces, una base de datos, es cierto, es un conjunto de datos almacenados de forma ordenada, codificados y agrupados para un, un fin común, ¿no? Yo siempre, un poco que, el tema de sistematización es una, es un término que a veces lo, lo mal utilizamos, ¿no? Ya, porque no necesariamente necesitas tener una geodatabay para, para decir que está sistematizado un proceso, ¿no? No, no, no es necesario. Hay muchos procesos que no usan sistemas de información y están sistematizados, ¿no? Ya, eh, los, la, los sistemas de información, pues son básicamente herramientas, ¿no? Y eso también, un tema de discusión con los términos, ¿no? Entonces, ¿qué es una geodatabay? Porque yo les he preguntado qué es una base de datos. ¿Y una geodatabay qué es? A ver, ¿alguna idea? Bueno, no, lo mismo, pero con datos espaciales, sí. Ese es eso. Solamente el componente, el componente espacial, ¿no? La, 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 de localización, ¿no? Esa es una, una, una geodatabay. Y en verdad, una geodatabay, la geodatabay es un término nativo de, de ESRI, ¿ya? Pero, por ejemplo, eh, ahí en la mañana estaba haciendo unas pruebas, eh, conectando una base de datos del POSDE, al, 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 a la GIS PRO, que se puede hacer, este, y, y, y el POSDE también es una base de datos. Tiene una construcción tan igual como lo tiene una geodatabay. Eh, no sé si conocen POSDE. ¿Lo han escuchado? Bueno, espero que lo hayan escuchado, porque sí, tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Eh, para diseñar una geodatabay tenemos que saber verdaderamente qué información vamos a, a requerir para poder diseñar esta geodatabay. Si nosotros no conocemos qué información vamos a requerir, no vamos a poder diseñar una geodatabay de manera adecuada. O sea, no es construirla por construirla, ¿no? Es diseñar esta geodatabay, es tomar en cuenta para qué la vamos a utilizar y, 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 y en función de eso, creamos los data sets, creamos los feature class, y vamos obteniendo la información de campo, inclusive las imágenes. Por ejemplo, yo les digo una, una, una cosa, a ver. A ustedes son medio ambiente, ¿no? La mayoría, ¿no? Hay ingeniero civil, ingeniero de sistema, creo que hay, ¿no? A ver, eh, me piden hacer una geodatabay para analizar la hidrología. La hidrología. Solamente voy a hacer hidrología en esa geodatabay. No va a tener otra, otro, otro tema ahí. ¿Qué utilizaría? ¿Qué utilizaría? Voy a hacer una geodatabay con hidrología. ¿Qué información debe tener? ¿Qué información debe tener? Escriban. Escriban porque hay un ejercicio en donde ustedes construyen una geodatabay. Y necesito saber que están en la sintonía. Vamos a hacer una geodatabay para el tema de hidrología. ¿Cuáles son los temas que voy a utilizar ahí? Cuenca. Bien. Río, quebrada, che de ríos, cuerpos de agua, nevado, cuenca, tipo de suelo. Tipo de suelo. Sí. ¿Sí? Estaciones también, ¿no? Lagunas, estaciones meteorológicas también, por ejemplo, puntos de monitoreo, imágenes satelitales, una imagen de NDVI para ver las zonas de cultivo, ¿no? Entonces, ya te vas llenando de, claro, podría entrar cobertura vegetal, pero, bueno, en este caso lo que hemos presentado es un análisis más regional, ¿no? Pero sí, ¿no? Más que cobertura vegetal podría ser, este, predios agrícolas de repente, ¿no? El uso del recurso hídrico, ¿no? ¿No? Centrales hidroeléctricas, por ejemplo, puede ser, este, uso poblacional, ¿no? Entonces, ¿te dan cuenta toda la cantidad de información que se va generando en una geodata ahí? Claro, esa sería la información de uso de agua, ¿no? De uso de agua, ¿no? Hay una, miren, voy a, voy a, voy a mostrarles algo, puntos de captación, voy a mostrarles algo, a ver, esperense, esperense, aquí se llama, Ana, visor, observatorio, ya, por ejemplo, creo que están viendo mi máquina, están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿ya? Este, este es un, un último, una última herramienta de la Autoridad Nacional del Agua, y, y, y tiene cosas interesantes, yo, voy a poner papas, la verdad que, no, voy a poner otra cuenca, vamos a poner una, otra que conozca, eh, Paiján, eh, Chicama, Chicama. Por ejemplo, ¿no? Miren, esto, esto es una geodata ahí, oferta, demanda, calidad, inventario, caracterización, otros. Puedo ponerle, um, fuentes contaminantes, ah, mira, fuentes contaminantes, eso, 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 eso lo voy a decir ahorita, vamos a hacer el ejercicio de eso, ¿ah? De las fuentes contaminantes. No, este, no carga, debería cargar, vertimientos, no carga, debería cargar, ah, ya, tiene pocos vertimientos, miren, y puntos de muestreo. Entonces, vamos a, vamos a otra cuenca, ¿ya? Una cuenca que, que, que nos divierta. Pampas, ya. Pampas, pampas, ya listo, capas, aquí hay ambientalistas, ¿no? Vamos a poner fuentes contaminantes. No salen, las fuentes contaminantes, ¿ah? Deberían salir, tiene varias. Vertimientos, los vertimientos, los puntos de muestreo, todo. Ya, si se dan cuenta, esta, esta construcción que este es, este es Argyz, este, esta es una publicación en Argyz Online, esta, esta, esta vista, esta geodatravesa ha sido creada para darnos respuesta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una geodatravesa, tenemos que tener bien conceptualizado para qué la vamos a hacer, porque si no vamos a hacer cualquier cosa, ¿ya? Quería mostrarles este ejercicio, este ejercicio, que está bastante bueno, ¿ya? Para continuar con esto de acá. Lo voy a colocar ahí, para que entren al visor. Vamos a hacerle un cherry a la. Está bien bonito. Pueden descargar, inclusive, inclusive alguna información. Pero para descargar, para descargar, a ver aquí, descargar. No es una descarga inmediata. Entonces, lo que ustedes van a hacer es descargar utilizando... Aquí creo que lo puedes descargar y lo puedes abrir en el Argyz y después lo puedes importar como Chey. Hay toda una serie de procesos, ¿ya? Pero se puede descargar la información. Un poquito de investigación y lo hacen. ¿Ya? Entonces, para construir una GeoDatabase, primero hay que diseñar el para qué lo vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser la información que esta GeoDatabase va a tener? Las tablas, la relación, los subtipos, qué información raster, los dominios, qué tipo de topología. Esta es una pregunta que siempre hago. Un centro poblado, un centro poblado pequeño, no sé, un centro poblado pequeño. ¿Qué representación topológica tendría? Línea, polígonos o puntos. Un centro poblado. Pueden escribir ahí. Punto. Punto. Depende. Muy bien, Pamela. Diste en el clavo. Es que depende. Depende de las dimensiones. Claro. Depende de la escala. Puede ser polígono, punto o línea. Claro. Es así de simple. Si hablamos a un nivel de detalle, por ejemplo, si hacemos catastro, puede ser línea. Pero normalmente son punto y polígono. ¿No? Las áreas urbanas se representan de esa manera. Se dan cuenta la forma como tú representas el espacio. El espacio geográfico, la topología que tú haces a representarlo. Tienes que escogerlo. O sea, tienes que pensarlo antes de diseñar. No en el camino. Tienes que diseñarlo. Lo vamos a ver por qué más adelante. Y le voy a ir mostrando otras bases de datos. Mira, acá hay 11 pasos para el diseño de una data base. Primero, lo que les decía. Identificar los productos de información que se creará. Que se van a administrar. ¿Cuáles son? Cuando yo leí de hidrología, ustedes me dieron un montón de datos. ¿No? Entonces, en verdad no era hidrología. Sino es gestión de recursos hídricos. Es un tema más completo. Lo que ya hemos estado hablando. Hidrología solamente es el río, las lagunas. Solamente el estudio. No es tanto así. Pero ya la gestión es un poco más grande. Identificar los temas claves. Porque en función a eso vas a hacer los datos C. Especifiquen los rangos de las escalas. Mira, ese es importante. Especificar los rangos de las escalas. Porque en función a eso vas a saber si el centro poblado va a ser polígono, punto o línea. En función a la escala con la que trabajes. Mira, este es discutible. Algunos hablan de que debemos crear un dataset por cada cosita. O por cada tipo o forma que vamos creando. Pero en verdad es discutible. Es discutible. He trabajado. Cuando trabajaba en proyectos mineros. En donde te decían. No, un proyecto es un dataset. Y dentro ponías todo. Bueno, ¿no? Entonces. O trabajé en otro proyecto que decía. No. Todo tiene que ser por temas. No por proyectos. Por eso es bastante discutible. Pero bueno. Al final. Antes de construir una Java Database. Hay que definirlo. La estructura de base de datos tabular. O el comportamiento de los atributos descriptivos. Eso también es importante. ¿Cuáles van a ser los atributos que estas tablas van a tener? ¿No? Ya. Espérense. Ya pasé. Definir el comportamiento espacial. Las relaciones espaciales. Y las reglas de integridad que se van a tener. Por ejemplo. Yo dibujo una pista. Imagínense conmigo. Una pista. ¿No? La pista tiene un ancho de 6 metros. Entonces. En el campo voy a colocar que tiene 6 metros. Y le voy a colocar un dominio. Ya un dominio. En donde le voy a decir. Que no puedes ponerle 7. Si le pones 7. No es. No es el dato correcto. Por ejemplo. Tengo que identificar esas cosas. Relaciones. La relación más simple. Departamento. Con provincias. Provincias con distritos. ¿No? Es lo más simple. Bueno. Proponer un diseño de base de datos. Diseñar flujo de trabajo. Y asignar responsabilidades para generar y mantener. Bueno. Eso es básicamente cuando tenemos una GeoDataVis corporativa. ¿No? Cuando esta GeoDataVis está dentro de un servidor. ¿No? Entonces. Ahí sí tenemos que asignar responsabilidades. ¿No? Generar un prototipo activo. Y documentar el diseño. Oye. Esto es importante. Documentar el diseño de una GeoDataVis. GeoDataVis. Qué necesario es. Muchas veces no lo hacemos. Y le digo. Y le digo con franqueza que no lo hacemos. Entonces. Este. Es importante. Documentar. Documentar una GeoDataVis. Es bien importante. ¿Ya? Porque, por ejemplo. Yo le hice una pregunta al. 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 Director de la desNEAR. Le digo. Le pregunto. De todo el esquema que tú has hecho ahí. ¿Cuáles pueden. Descargarse? ¿Cuáles? ¿Qué información podemos descargar y qué información no podemos descargar? Me dice, lo vamos a ver en el tiempo. No, pues eso uno tiene que definir. Antes de construir esto, uno tiene que definir. Entonces, existen varios modelos. En verdad, tampoco tenemos que inventar la pólvora. ArcGIS tiene varios modelos. Aquí, por ejemplo, puedes descargar en esta opción. A ver, déjenme ver. Me está mandando... Ahí está. Hay varios diseños de GeoDatabase. Y aquí tú puedes descargar. No sé, por aquí está creado. A ver, a ver, a ver. Uso de los diseños modelo de datos. Acá está. Paso. Copiar un esquema. Aquí creo que modelo clase entidad de usar un medio de sugencia de diseño. Ya, esto de aquí... En verdad, toda esta información está en esta página de ESRI. Y si no, que a veces nos da un poco de flojera, digo yo, revisarlo. Pero aquí todo esto está aquí, ¿no? Cómo diseñar una base de datos. Cómo documentarla. Cómo crear las relaciones. Los dominios, ¿no? Yo les voy a ir mostrando ahorita. Entonces, toda esta información la puede entrar a esta página de ESRI. Y pueden poder ir revisando toda la información. No, no encontré de dónde lo descargué. Pero en esa página está. Y descargué este modelo. ¿Ya? Entonces, hay modelos de datos. Ya hay modelos de datos definidos. Y nosotros lo único que tenemos que hacerlo es implementarlo. O adaptarnos. ¿Ya? Eso ya es algo muy simple. Pero tenemos que tener una visión ya más de base de datos. Yo les digo... La información espacial a veces ya no es solamente un mapa. A veces es un dato. ¿No? Entonces... Y ahorita lo vamos a ver. Le voy a mostrar un ejercicio con otra base de datos. Bueno, existen varias formas de representar un modelo, ¿no? Podemos ver aquí en la parte inferior. Tenemos la realidad. De la diapositiva. Lo superficial. Bueno, la parte superficial. ¿Ya? Graficado por objetos y representación de los objetos. ¿Ya? Entonces, la realidad es lo que vemos. Un modelo conceptual es cómo vamos a ir representando lo que vamos viendo, ¿no? Un modelo lógico es ya la información que este modelo conceptual va a tener. Y el modelo digital, ya, pues, son la parte informática, el desarrollo, ¿no? Esto es importante. Yo no sé si estos en la universidad lo han visto. Yo cuando era... Cuando estaba... Cuando enseñaba en la universidad, este tema no... Muy poco lo veía, ¿no? Pero para poder tener una idea bien de cómo desarrollar una geodata ahí, tenemos que tener claro estos pasos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah, eso lo... María, el tema de cómo documentar la geodata ahí, lo vamos a ver en una parte, en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que preguntó Lucía? No, sí, sí. Miren, aquí he bajado un texto donde ustedes pueden leerlo. Me parece bueno. Está en la diapositiva. Y pueden ver un poco cómo se diseña una geodata ahí. En verdad, esta lectura les va a ayudar a entender un poco más, ¿no? Ya, para que podamos tener más claros los conceptos, ¿no? Vamos a verlo más adelante. El diseño conceptual. El diseño conceptual. Debe incluir una estructura organizacional para saber qué es lo que se requiere, qué es lo que requiere el sistema. Bueno, por eso, por ejemplo, si hablamos de agricultura de precisión, ahorita está en el modelo, ¿no? Agricultura de precisión, tendríamos que usar imágenes satelitales, un software que procese las imágenes satelitales, geodatabase, geodatasex, ¿no? Tendríamos que diseñar todo eso, ¿no? Tenemos que, en el modelo conceptual, definimos el formato de los datos, el número, los textos, las fechas, todo, ¿no? Definimos los datos contenidos, los valores restringidos, también, ¿no? Definimos cómo va a ser el comportamiento de esta información. Eso va a ser el modelo conceptual. El modelo lógico es cómo funciona. Ese mapita que vemos, cómo está funcionando, ese es el modelo lógico. El modelo digital ya es la estructura misma. Ustedes pueden ver cómo está estructurada la tabla. Por ejemplo, aquí yo ya les estoy colocando, por ejemplo, el campo. Dice, mira, el campo es, ¿qué va a ser? El campo es un código de tabla tipo texto. Luego, el es un tipo de documento de identidad, tipo de documento y va a tener un dominio. Aquí, nombre de departamento. También es lógico. Y también va a tener un dominio, que en este caso va a ser la otra tabla de departamentos. ¿Entienden lo que es dominio de esos tipos? Vamos a ir entrando a ese tema, ¿ya? Y así, de esta manera, estructuramos. Y esto lo vamos representando ya en una base de datos. Y yo les quiero mostrar. A ver, vamos a ver. Quiero mostrarle una estructura de datos. Que el concepto es casi parecido, ¿ya? Bueno, que vaya cargando, ¿ya? Bueno, que vaya cargando, ¿ya? La forma de cómo tenemos que diseñar una geodatabase. ¿Ya? Esa es la forma. Tenemos que pensarla primero. Por ejemplo, por ejemplo, este es una geodatabase en un servidor que es de Postgre. Tiene esquemas, que en este caso serían los Datasave. Cada esquema tiene dominios. Bueno, yo los dominios los he puesto por aquí, creo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Acá. Acá hay los dominios. Acá. Tiene dominios. ¿No? Tiene dominios. Cada dominio está conectado a un... A un chain. En este caso, que es todo. Este de acá. Que es esta tabla, sonificación. Tiene restricciones. Si se dan cuenta, yo les estoy mostrando todo de manera de... Un programa, digamos así, que tú lo puedes diseñar en SQL y toda esa cuestión. Pero es así. Esta es la lógica con la que funciona también la geodatabase. Porque tú la puedes construir de esta manera. Ya. Estas son geodatabases. No la vemos aquí. Mucho. No la vemos en... Lo voy a poner acá ya. Porque probé mi conexión en ArcGIS Pro, pero no me muestra la información de Zerfor. Zerfor... Esto es una geodatabase de Zerfor. Si no me muestra la de Postgres. Eso no... Quiero mostrarles para que tengamos un poco... O sea, que no seamos tan... Tan mecánicos en el tema de... Acá está. Ya. Miren. Por ejemplo. Esta geodatabase, esto que ven aquí. Que ven base de datos. Es lo mismo... Que está aquí. Zonificación forestal. Es lo mismo. Aquí está. Bueno, en este caso no hay nada porque es una base de datos vacía. Pero tiene atributos, tiene dominio, tiene subtipo. Cuando le edite me va a decir... Esto no va, esto sí va. Bueno, este es QGIS. Ya. La idea no era mostrarle el QGIS. Era mostrarle la base de datos. Por si acaso. Pero quería explicarles que esto aquí, como base de datos, es como funciona una geodatabase. Esa es más o menos la lógica que debemos tener. Y no crearla por crearlas, ¿no? Ya. Si no hay preguntas, vamos a pasar al ejercicio. Así que es oportunidad de preguntar. Pues en el ejercicio, sí. Esos datos ya vienen limpios de Excel. O se tratan. Explícame, Pamela. La tabla que... Lo que mostré en esta base de datos. Aquí. Esto que mostré. Ah, ¿cómo se va a llenar en la tabla? Ya. Puedes importarlo. Puedes hacer un proceso de importación. O puedes empezar a crear los datos. Es así de simple. Nosotros ahorita vamos a hacer un ejercicio para crear los datos. Ya. Vamos a hacerlo todos. Ya. Para crear los datos. Vamos a crear una geodatabase. ¿Ya? Y se limpia en el mismo programa. ¿Cómo se va a llenar en la tabla? Y se limpia en el mismo programa. ¿A qué te refieres, Pamela, con limpiar los... Me imagino que los... Los atributos en el mismo programa. Hola, buenas noches. Oh, hola, Pamela. Cuéntanos. Y lo que pasa es que a veces de campo traen un montón de datos. Y cuando los pasan a algún tipo de tabla, les ponen, por ejemplo, comas en lugar de puntos. O ponen datos en blanco y cosas así. Y en el Excel hay que quitarle todos esos datos, ¿no? Que son datos erróneos, datos blancos, o a veces hay errores, ¿no? Por ejemplo, hay una carretera y dicen mil metros y no puede ser. Entonces, quería preguntar si ahí mismo se puede hacer ese proceso o es que ya uno lo tiene que importar y todo limpio de Excel, ¿no? Analizado de Excel. Mira, muy bien, Pamela. En mi experiencia, Pamela, yo no permitiría que los datos de campo vengan así. Escúchame, escúchame. Si los datos de campo se llenan en un Excel, pues creo un Excel, creo un Excel, creo una hoja de cálculo en donde delimito los datos que deben poner. ¿No? Y le doy reglas en ese archivo Excel para que no me pongan datos que no son correctos. Esa es una opción. Si ellos, si la información la trabajan en una geodatabase o en un Chase, en una geodatabase, tiene que ser una geodatabase, una geodatabase de trabajo. En la geodatabase le coloco dominios y subtipos para poder restringir el ingreso de data no correcta. O sea, si una carretera, ¿no? Mide 10 kilómetros y el amigo pone 9, ya no es nuestro problema que ponga 9, ¿no? O sea, bueno, eso sí lo podemos ver, o lo podemos medir la línea, ¿no? Pero, no sé, de repente tiene un ancho de 8 metros y pone que es de 6. No, entonces, ahí escapa a nosotros, ¿no? Pero entendemos que aquí en Perú creo que no hay de 12 metros. Creo que, ¿qué carretera tiene 12 metros? La vía, la Panamericana Norte, la que cruza por Lima, otra que he visto de cuatro carriles es Piura-Sullana. O sea, pero tú le tienes que poner las reglas, ¿no? Claro, ya son errores materiales, sí. Tú tienes que preparar las reglas para trabajo de campo. Y, ¿sabes qué? Has hecho una pregunta buena, porque yo me acuerdo cuando trabajaba en Buenaventura, espero que no me escuchen, los geólogos salían con una geodatabase, ¿ya? Y esa geodatabase nosotros le habíamos creado un flujo de trabajo para que pueda ser importada a la geodatabase matriz. O sea, este flujo de trabajo lo que hacía era buscar las comas, por ejemplo. Eso lo hicimos en Python. A un script, lo hicimos con Model Viewer. Model Viewer, con eso lo hicimos. Buscar un script y con Python. Que se encuentra comas donde debe ser el punto, que lo corrija. Y así, ¿no? Y pasaba el proceso y de ahí recién podía ser importada. O sea, se puede hacer eso, ¿no? Bueno, eso es algo que sí debemos evitar un poco el poder cargar información que no es correcta. Pregunta más de cómo construir una geodatabase. Mire, cuando yo estuve en la universidad, así no me explicaron, ¿eh? Te lo digo con fraqueza. La explicación que me dieron es, este, modelo, ¿cómo era? Este, le explicaron, eh, realidad, la CIA, modelo conceptual, ¿cómo describes la CIA? Modelo lógico, ¿para qué sirve? Ya, digitalízame la CIA. Así me enseñaron ese tipo de modelamiento, ¿eh? Ese esquema, ¿no? Entonces, yo les he explicado, he tratado de explicarlo más detallado. Rebeca, espérate, Rebeca, un ratito. Espérate, espérate, espérate. Un ratito, vamos a ayudar a nuestra amiga Rebeca, que está... Rebeca, ahorita te voy a enviar un, 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 Rebeca Salazar. Te voy a enviar un video en donde tú puedas, este, seguir los pasos. Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver, acá está, el video, el video. Vete, Rebeca, ya, listo. Ya, ahí está Rebeca, ahí está el video. Ya, para que puedas descargar el Agis Pro y, 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 y trabajarlo. Estamos en esto. Muy bien, como no hay preguntas, yo sigo. Ya para la última clase terminamos, pero, antes de tiempo, así. Ya, Rebeca. Ya. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer una simulación de esto. Aunque no es tanta la simulación, ¿ah? Vamos a diseñar una geodatabase para una comisión de regantes. Se tiene como dato una imagen satelital. También se indica que la Junta de Usuarios de Chicama se encuentra ubicada en la ciudad de Trujillo, localizada en la zona UTM 17 Sur, BWS 84. Tomar en cuenta que se requiere levantar información de las parcelas, área, perímetros, usuario, perímetro, usuario, comisión de regantes, volumen, requerido, cultivo, también información de canales de riego y otra información que se requiere. Como resultado, debemos tener una geodatabase que se va a llamar JU Chicama, un datacé que se va a llamar área agrícola y un datacé que se va a llamar red de riego. Tendríamos que diseñar un modelo conceptual, un modelo lógico y un modelo físico. Simple. ¿No? Para poder diseñar la geodatabase. ¿Preguntas? ¿Cómo lo haríamos? A ver. ¿Preguntas, muchachos? Hola. Dígame, dígame. Dime, dime. Escucho. Sí, yo tengo una consulta. Si bien es cierto, estos modelos, tanto modelos lógicos y modelos físicos, a veces se hacen con software específico, por ejemplo, como el Airwing, o incluso algunos programas de diagramación, ¿no? Pero dentro del AdGIS existe una herramienta que me permita modelar esto. Mira, te voy a dar una buena y una mala noticia. La buena es que sí existe. La mala es que existe hasta la versión 10.2, creo, o 10.3. O 10. Ok. Esa es la mala. La buena es que sí existía. Antes existía. Tú armabas ahí. Hacías tu diseñito bien bonito. Creabas tus champos. Clic y ¡pah! Pasaba de frente a hacer una geodatabase. Entonces, ahora no, no, yo el año pasado, sí, el año pasado, estamos 2021, ya uno pierde la relación del tiempo, ¿verdad? El 2020 estaba buscando estos diseñadores de AirGIS y no encontré. Y después de tanto investigar, encontré que había uno, pero había que trabajar con una versión anterior, importarlo y toda esa jarana, ¿no? O sea que no, no hay. Pero sí, en el AirGIS hay opciones que tú puedes tener tus dominios, tus subtipos y de ahí, ¡pah! nos importa si cargan en la geodatabase, ¿no? Y también puedes cargar un diseño de una geodatabase, ¿ya? O sea, hay opciones de eso, ¿no? Yo ahorita lo que vamos a hacer es algo mecánico nada más, ¿ya? La idea no es, es un nivel más avanzado hacerlo así, ¿no? Algo mecánico con un ejercicio que podamos abrir un poco la mente y ver cómo lo vamos armando. Ok. Listo, listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pueden escribir. Sí, y quiero una pregunta. Yo he visto que se usaba las herramientas de como Arc Catalog para hacer la base de datos. Y aquí, en este programa, en el ArcGIS Pro, ¿se puede hacer todo en el mismo entorno? Sí, en el mismo entorno vamos a hacerlo. Ah, ya. En el mismo entorno. Pero antes de hacer el mismo entorno, yo quiero que pensemos lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer, lo construimos y lo construimos geodatabase. Porque, por lo menos aquí ya tenemos dos, tres datos. La geodatabase se va a llamar Kuchikama. Va a tener dos dataset, área agrícola y red de riego. Ya, eso ya está definido. Entonces, ahora hay que diseñar el modelo. ¿Cómo va a estar esto esquematizado? Vamos a hacer una geodatabase muy simple, muy sencilla. Ya, a ver. Voy a empezar ya, por aquí. Ya, voy a empezar. Voy a usar el Excel. Por ahí, ¿quién nos preguntó? Yo creo que con el Excel podemos diseñar un modelo, ¿no? El problema es que no lo podemos exportar, ¿no? Vamos a tener una geodatabase, ¿no? Una geodatabase. Su nombre va a ser Kuchikama, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. El estaje database va a tener un dataset. Que se llama área agrícola, ¿no? Entonces, dataset, área agrícola. Y vamos a tener otro dataset que se va a llamar red de riego. Ah, ¿no se ve la hoja de cálculo? Ahí se ve, muchachos. ¿Se ve? La hoja de cálculo que he puesto. ¿Pueden corroborar que se vea la hoja de cálculo, por favor? Sí, ya se ve. Ya. Listo. Ya. Ahí hemos creado una geodatabase. Va a tener dos datasets. Pero dentro de estos datasets van a ver Feature Class. ¿No? Vamos a ver la presentación que dice. Dice, tomar en cuenta que se requiere levantar información de las parcelas. Perímetros, usuarios, comisión de regantes, volumen requerido, cultivo. También canales de riego y otra información que se requiera. Ya, muy bien. Área agrícola. Entonces voy a poner un piso class que se llame parcelas, ¿no? Básico. ¿Qué más? Comisión de regantes. Lo voy a hacer muy simple ya, para no enredarnos. Comisión de regantes. ¿Qué más? Bueno, sector de riego. ¿Qué más debería tener? A ver, ¿qué dice la diapositiva? Área, perímetro, usuario, comisión de regantes, volumen requerido. Ya. Nada más. Por el momento. Y en la red de riego, bueno, río, bocatomas, canales, con puertas. ¿Qué más debería tener? Medidores. Acá, parcelas, comisión de regantes, sector de riego, área cultiva. ¿Qué más deberíamos agregar? ¿Están entendiendo el ejercicio? Si no se los vuelvo a explicar, ¿ah? Miren. Se plantea diseñar una geodatabase de una comisión de regantes. ¿Saben lo que es una comisión de regantes? ¿Alguien me puede decir? Escribamos. ¿Qué es una comisión de regantes? ¿Qué es una junta de usuarios? ¿Entienden los términos? Para explicarles, ¿ah? Ah, ¿qué está escribiendo? Sí, 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 sí. Ya. Ya, muy bien, muy bien. Sí, creo que mejor les explico. La junta de usuarios es, a ver, ¿qué valle conocemos acá, el más cerca? Guaral, Chancay Guaral, ¿no? Saliendo de acá de Lima. O Cañete. Ya, Cañete está más fácil. Yo creo que alguien tiene que haber ido a Cañete alguna vez. Alguna vez tenemos que haber llegado a Cañete. Cañete, todo el valle de Cañete es una junta de usuarios. Todo el valle, todo el valle es una junta de usuarios. Y ese valle se divide en comisiones regantes. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede administrar todo el valle. Entonces, y no solamente por eso, sino que de repente, del río sale un canal principal. Y lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Vamos a hacer un poquito más específicos. ¿Están viendo lo que estoy proyectando? ¿Google? ¿Sí lo ven, no? Que si explico y no... ¿Lo ven? Confirmen, por favor, chicos. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, miren. Todo este verde, desde aquí, todo este verde, todo este lado verde, es una junta de usuarios. ¿Ya? Pero, solamente es una junta de usuarios. Pero, aquí, este lado, es una comisión de regantes. Solamente este ladito es una comisión de regantes. Este es Chicama. ¿Ya? Que es la comisión de regantes de Santiago de Caos. De donde nace solamente un canal, que es este de aquí. Por aquí está. Este canal. Acá tiene su boca a tono. A ver, pa, 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 pa. Ya, este canal. Y este canal riega este lado de la cuenca. Y este es una comisión de regantes. Todo es la junta, pero todo es, este es una comisión de regantes. Por acá nace otro canal. Ya, que es el de aquí, si no me equivoco. Ya, nace otro canal que riega este lado de aquí. Y esta es otra comisión de regantes. En este caso es la comisión de regantes de... Y luego por acá hay otro canal que riega este lado de aquí. Y esta es otra comisión de regantes. De Paiján. Y... Ah, no, de las copias desde acá arriba. Por acá otro canal que riega esta comisión de las copias. Todo esto. Entonces, la cuenca, toda esta cuenca es junta de usuarios. Las comisiones de regantes son espacios diferenciados que se riegan, de los cuales pertenece a un grupo de agricultores y un grupo de parcelas. Aquí. Aquí una comisión. Acá otra comisión. Bueno, acá sí se puede ver que está separado por el río, ¿no? Entonces, esta es una sola comisión, que es la comisión de Santiago de Caos, si no me equivoco. Ahí está, Santiago de Caos. Ya. Todo esto aquí. Es así. Ese es el término. Junta de usuarios es todo. Comisión de regantes es lo que está dividido, ¿no? O sea, una junta de usuarios tiene varias comisiones de regantes. Ya, pero no nos desenfoquemos. Solamente quería explicarles eso. Ya. Entonces, aquí ya tenemos... Las geodatabase, el datacé, y dos datacé que vamos a crear, y los fichos clases. Hasta ahí hemos hecho una parte, ¿no? Del modelo. Porque ahora falta la otra parte. Por ejemplo, parcelas. ¿Cuáles van a ser los campos? La parcela va a tener un código, un código de parcela. ¿No? ¿Qué característica va a tener? TXT. ¿Cuánto va a medir este campo? Veinte, pongámosle. Luego, ¿qué más va a tener la parcela? Área. Área GIS. Va a ser numérico. Numérico. Vamos a ponerle 150. ¿Qué más datos podríamos ponerle en parcelas? Usuario. TXT. 250. ¿Qué más? Podemos ponerle DNI. TXT. ¿Cuántos datos tiene el DNI? ¿Ocho o doce? Cero, treinta y cinco, cero, cincuatro, tres, once, ocho. Vamos a ponerle diez. ¿Qué más podemos ponerle? Cultivo. ¿Verdad? Cultivo. TXT. Y le ponemos el valor. Veinte. Vamos a ponerle un número más grande. Cinco. Porque a veces son varios cultivos. ¿Qué más datos debería tener un CHE de parcelas? Área GIS. Vamos a ponerle aquí otro campo más. Área bajo riego. Ya, que sea numérico. Que sea igual a 150. Ya. Hasta aquí hemos solamente hemos descrito un solo CHE. Parcela. Falta comisión. Falta sector de riego. Área de ejecutivo. Luego falta río. Boca toma. Canales con puertas y medidores. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, distrito, sector. No puedo ver ahí. Claro, parcela. Distrito, sector. Ya. Miren. Vamos a darnos una pausa de cinco minutos. Regresamos. Y con lo que ya tenemos, construimos la G-Bata Day. ¿Les parece? Para tomarnos un refresco. El de las ocho para ir a avanzar. ¿Les parece? A ver. ¿Nos damos un descanso de unos cinco minutos? Ocho y diez estamos de vuelta. Y continuamos. ¿Sí? Ya. Listo, listo. Por favor, ¿puedes poner pausa en la grabación? Gracias. ¿Resume? No. Ya. Listo. Ya. Hemos hecho, hemos construido una, un pequeño diseño. Ya. No, no. No voy a ahondar en hacer el diseño, en verdad. Pero sí, por lo menos, en tener la idea de cómo hacer una G-Bata Day. Entonces, para eso, vamos a abrir una G-Bata Day. Entonces, para eso, vamos a abrir un ArcGIS Pro. Ya. Vamos a abrir un ArcGIS Pro en blanco. Abrimos un archivo. Abrimos un archivo de nuevo. Ya. Vamos a abrir un archivo de nuevo. Ya. 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 Haremos un en blanco. Vamos a escoger la carpeta. Vamos a ver acá. Estamos en sesión 3, ¿no? Bien. G-Bata Day vamos a poner. No. G-Bata Day. G-Base. Chicama. ¿Conocen Chicama? ¿No conocí Chicama? Ahí se encuentra la ola más larga del país. ¿Del país o del mundo? No recuerdo, pero por lo menos del país Siloesa. El puerto Malabrigo. Tienen que viajar, muchachos, ¿ah? Ya. Tenemos el mapa. Ahora vamos a construir nuestro archivo de tabis. Pero para eso vamos a tener que hacer algunas cositas más. Tenemos que conectarnos. Ya. Hay algo. Hay que conectar el folder. Eso. Es básico eso, ¿no? Estamos trabajando sesión 3. Ok. Listo. Y. Ya. Más despacio. Muy bien, Geraldine. Vamos a crear un folder. Vamos a crear una conexión al folder. Ya. Y para crear una geodatabase. Vamos a. Tenemos varias formas. Lo podemos crear por este medio. Por acá. Conexión. Adicionar geodatabase. Nuevo file geodatabase. Bueno, en verdad que hay un montón aquí de conexiones. Pero vamos a enfocarnos en crear una file geodatabase. Podemos crearlo por acá. O podemos hacer aquí. Al lado derecho. Clic derecho. Nuevo file geodatabase. Ya. Esa es una forma. Entonces lo creamos. Ya. Clic derecho sobre database. Nuevo file geodatabase. Y. Nos ubicamos en el folder. Sesión 3. Base de datos. Y aquí lo creamos. Vamos a darle un nombre. ¿Qué nombre le hemos dado? GDB. Chicama. Ya le damos el nombre. Y. Salvamos. Y ahí está nuestro geodatabase. Hay algo que más creo acá. Espérense. Bueno, acá tenía un diseño ya hecho, ¿no? Pero. Ya. Bueno. Sigamos con lo que habíamos armado. Ahora hay que crear. Hemos hecho la geodatabase. Ahora dentro de la geodatabase. Vamos a ver. Dataset. Como lo hemos diseñado aquí. ¿No? Que se llama área agrícola. Y. Red de riego. Entonces seleccionemos. Este de acá. Copiar y pegar. Vamos aquí. Clic derecho sobre la geodatabase que tenemos creada. Clic derecho. Y le colocamos en new. Featured. La geodatabase. Ya. Me dice la geodatabase. Y le ponemos un nombre. Ahora. El lugar donde vamos a trabajar está ubicado en la zona 17. Entonces hay que ponerle el sistema de coordenadas, ¿no? No. Acá. 17. Buscamos. Sur. Zona 17. Y le colocamos. Claro. Le colocamos. Ok. Ya. Repito. La ubicación de Chicama está en el norte del Perú. Está en Trujillo. En la libertad. Y se encuentra en. Como el dato. Zoom. Que ubicaba en la zona 17. Aquí en este círculo. Hacemos clic. Y comenzamos a buscar. El dato. Podemos buscarlo acá, ¿no? Bueno, yo lo he buscado de esta manera, ¿no? Ya. Y seleccionamos. Y seleccionamos. Y aparece aquí. Luego. Roo. Y ya está. Ya se creó. Vamos al catálogo. En la parte de abajo. Y ya tenemos el atase área agrícola. Zona 17. ¿Qué más nos falta? La red de riego, ¿no? Vamos de nuevo. Creamos de nuevo otro datacet. Le ponemos el nombre de la red de riego. Y ya tenemos el nombre de la red de riego. No. Buscamos de nuevo. Debe estar ya aquí. Ahí está, ya ves. En favoritos. No está. No le dimos la opción, ¿no? Vamos a poner que esté en favoritos, ¿ya? Ya, que esté en favoritos. Buscamos. Ok. Y. Listo. Ya se creó. Tenemos los dos datacets. ¿Dificultades hasta ahí para crear el datacet? ¿Lograron crearlos? Sí. Muy bien, María. Geraldine. ¿Pudiste crear el datacet? Pamela, Bacán, Toni. Ya. Geraldine. Ya. Bueno. Espero que lo hayas hecho, Geraldine. Ya tenemos el datacet. Lo que pasa es que la máquina corre rápido. Es que suena. Ah. Ya está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Te estamos esperando, ¿eh? Pero, ¿cómo se crearía desde el principio el nombre? ¿Por qué está dentro de la carpeta? Este. Este. Ah. Ah. Es por el nombre del proyecto. Pues, acuérdate, cuando tú creas un proyecto, cuando tú abres. No, 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 no. Cuando tú creas, cuando tú creas, este, Pamela, cuando tú creas, yo el nombre del proyecto, ¿cómo le he puesto? Mira arriba, ¿eh? gdb-chikama, 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 o sea, cuando tú creas un proyecto, siempre se crea una geodatabase dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, ha asumido el nombre del proyecto que le he puesto. Es, a esta te refieres, ¿no? Ya, pues, el proyecto se llama gdb-chikama, por eso le he puesto, es una, cuando tú creas un proyecto de ArcGIS Pro, se crean varios archivos, ¿te acuerdas? Eso lo dije, lo dije, estamos martes, ¿no? Ayer lo dije, ¿no? Entonces, ya, y justamente toma el nombre del, el nombre del proyecto, ¿no? Es que, no se creó sola, ¿eh? Ha sido coincidente, ¿verdad? Lo, lo puse el nombre gdb, si, si colocaba otro nombre, iba a tener el nombre del proyecto, ¿no? La gdb. Ya, este, no, no, no. Mira, si te hables ahorita, tú debes tener ahí, en tu proyecto, no sé qué nombre le habrás puesto. Si le has puesto el mismo nombre, debe aparecer con el mismo nombre de gdb-chikama, ¿no? Pero si tú hables otro proyecto y le pones otro nombre, esa base de datos se va a crear con el nombre que tú tienes en el proyecto. ¿Ya? Ya, entonces, ¿ahora qué más nos falta? Los chase. Ya. ¿A ver dónde estaba? Mira, acá, acá los había hecho de otra manera. Bueno, no, parecida, ¿no? Vamos a cerrarlo. Ya. Vamos a crear, vamos a crear solamente parcelas esta vez, ¿ya? Para trabajar con el de parcelas. Y de ahí creamos, vamos avanzando y creando los otros, ¿ya? Ya, vamos a crear el de parcelas. Entonces, el de parcelas, ¿dónde va? En el área agrícola. Muy bien. Nuevo, o sea, en el datac, clic derecho, nuevo, de nuevo, feature class. Bueno, ahí tiene varias opciones, ¿no? Topología, datac, parcelas. Bueno. Vamos a crear este de acá. Y le colocamos un nombre, vamos a poner parcelas. Y un alias, le podemos poner, alias de cultivo, ¿no? O alias no, parcelas, parcelas también vamos a poner. Parcelas. El tipo va a ser de polígono. Hay varias opciones. Vamos a hacer que sea un tipo polígono. Dejamos eso ahí. Le colocamos next. Y puedo importar los campos de otra geodatabase, pero en mi caso, no. Lo voy a tener que crear. Así que empecemos con el primero, que es código de parcela. Código de par. Era texto. Y le íbamos a poner, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Acá está. 20, ¿no? 20. Ya estamos creando el primer campo. Código par. 20. Otro. Vamos a crear otro campo. Área Gis. Área Gis. Vamos a poner área Gis. Un doble. Dejarlo ahí. Vamos a crear otro campo, que se va a llamar área bajo riego. Un doble. Un doble. Ya. Vamos a crear otro campo, que se llama usuario. Usuario. Texto. 255. Vamos a crear otro. Vamos a crear otro, que se llame DNI 10. 10. Lo vamos a jalar. Usuario DNI 10. ¿Qué más nos toca? Cultivo. Cultivo no puede ser texto, ¿no? Ah, el nombre de cultivo, ¿no? Sí, también tiene razón. Sí tiene que ser texto, ¿no? Clic. Cultivo, texto. 150. ¿Cuánto le hemos puesto? 100, ¿no? Ya, 100 vamos a poner. Sí. Listo. Ya tenemos nuestros campos. Nuestros campos. Next. Bueno, tenemos un sistema de coordenadas. ¿Qué es normal? Otra vez, next. Tolerancia. Next. Next. No, no vamos a usar esto ahorita. Finish. Listo. Y así se crea nuestro chain. De parcelas. Y ya está acabando. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien ya lo creó por completo? A ver, le voy a pasar este archivo. Voy a guardar. Ya para que no... Perdón, perdón. Lo voy a guardar. Esto va a ser un esquema, ¿no? Me imagino que lo puedo pasar por acá, ¿no? A ver, un meeting. Hasta que todo es con... Todo es este... Al drive, ¿no? No. Qué raro. ¿Qué pasaba archivo por aquí? Bueno. Ya crearon su gdatabase. Crearon su datac. Su kichu class. A ver. A ver, muchachos. Quiero ver eso. A ver, Tony. Comparte. Para ver. A ver, Tony. Pues, ahí está. Gracias. Ajá. Bien. Inge, pero no me sale con nada. En la tabla de atributos me sale vacío. Ah, pues que todavía no has hecho nada. Pero ya te salen los campos, pues. Te salen los campos. Tampoco se grafica en el plano, ¿no? O sea, no aparece en el mapa. No, es que no has dibujado nada. Solamente lo que has creado es el casco. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Ya? Ahorita vamos a dibujar. Solamente vamos a usar parcelas en esta parte de la clase. Ya, vamos a dibujar. Ya, muy bien, ¿ah? Excelente. A ver, entra de nuevo al catálogo. Bueno, una consulta. Dime, Luis. Alex. Sí. En este caso se han creado ya, este... Bueno, prácticamente se han creado las bases de datos, las características de la base de datos, estos, los campos y todo. ¿Se pueden hacer relaciones entre esos? Digamos, relaciones... Sí. Hay un ejercicio que lo vamos a hacer. Hay un ejercicio que lo vamos a hacer. Ya, para hacer las relaciones. Ahorita no lo vamos a hacer ahorita. Es más seguro que... Mañana nos toca, creo, de nuevo, ¿no? Déjenme ver un ratito. A ver si nos toca mañana. Mañana es... Mañana es 12. Sí. Mañana lo puede... Mañana vamos a... Es más seguro que lo veamos. Y le voy a mostrar las relaciones. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. No se preocupe. Sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Ahorita solamente lo que... O sea, ¿qué quiero hacer con este ejercicio? El objetivo de este ejercicio es diseñar una GDataBase, construir un Datacet, diseñar un Datacet, crear un Pitcho Class y comenzar a digitalizar para poder entender un poco las herramientas de digitalización. ¿Ya? Ese es el objetivo de este tema completo, ¿no? Pero desde un inicio, cómo se construye esto hasta cómo terminamos digitalizando, ¿no? Pero sí vamos a hacer las relaciones. No lo tengo aquí, creo, pero para mañana creo que sí va a estar. Sí está en la clase. Ah, yo te decía, este... Tony, que entres a catálogo, por favor. Entra, ajá, al Pitcho Class que has creado. Al Pitcho Class. Al Pitcho Class. Ahí, dale clic. Datacet, área agrícola. Clic derecho. Propiedades. Claro, ahí, ahí, bueno, las relaciones ahí podrían ir, ¿no? Pero, pero bueno. Extensión, tratar, los dominios también. Datacet. Índices, pon índices, por favor. Bien. Índices, espacial. Ah, origen. Origen, regresa a origen. Ya, baja. Extensión, referencia espacial, dominio, resolución. Ya. Ahí, ahí como, como dice el amigo que participó, Luis, creo que fuiste, ¿no? Ahí vamos a empezar ya, por ejemplo, acá tienes los dominios y las, y donde ya vamos a empezar a crearles dominios. No, no lo vamos a hacer ahorita para este ejercicio. Ahorita vamos a ver la digitalización. ¿Ya? Pero está bien. Está bien, este, Tony. Muy bien. Vamos, vamos a continuar. Ya. Bueno, hasta ahorita, yo creo que todos han hecho esa, esa digitalización. Esa, han creado ya su ficha class. Ahora hay que digitalizar, porque la información, la carpeta está vacía. Como pueden ver, está vacía, ¿no? Entonces, hay que empezar a digitalizar. Pero con esta imagen que tengo debajo no me permite. Me parece que en la base de datos tengo imágenes. A ver, déjenme ver. Imágenes satelital. Tengo una imagen satelital, miren. A ver, arrastrémosla. ¿Jalemos la imagen satelital que tenemos aquí? Ah, un nivel de detalle tremendo. Todos la tienen, ¿ah? Ah, no estoy compartiendo. No, muchachos, disculpen. Ya, entonces vamos a empezar de nuevo. Bueno, vamos a empezar a digitalizar, ¿ya? Pero con esta, con este fondo que tenemos no nos ayuda. Así que ingresemos, ¿se acuerda que conectamos el folder? Nuestro directorio, lo conectamos, ingresemos a la sección, base de datos, imágenes. Ya, y arrastremos imagen chicama sbw o w. Ya, jalémoslo a la vista, al mapa. Hagamos un zoom. un poquito más. Un poco más. Comencemos a digitalizar, porque ahí se ve muy bien la imagen. ¿Todos han podido cargar la imagen? Por favor, confírmeme si todos han podido cargar la imagen. Sí, la sección 3, ¿no? Sí, 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 la sección 3. Sí, se lo han podido cargar, ¿no? Ya, vamos a ubicarnos en algo en común, ¿no? para poder digitalizar. Vamos a ubicarnos por aquí. La imagen está bien nítida, entonces ahora nos ubicamos en parcela. No, no, acá. en editar, mira aquí, en la parte de arriba hay un lápiz que dice crear, ¿no? Y comenzamos a editar los polígonos. vamos a tratar de hacer lo más preciso posible. Lo bueno que este es, estas parcelas son bien rectas. Ahí siembran caña de azúcar. No es bien ordenaditos. Cuando usted presiona en el círculo pueden arrastrar la figura, ¿no? El mapa, ¿no? El círculo del mouse. doble clic y ya tenemos nuestro primer polígono. ¿Pudieron hacerlo? Ahora vamos a completar el otro. En verdad, en verdad no está para autocompletarlo, ¿no? Pues tienen espacios, ¿no? Ya, pero vamos, vamos a hacerlo. Ya está. Ya está. Así hemos digitalizado dos polígonos. ¿Están digitalizando? ¿Sí? Sí. También se pueden editar los vértices. Claro, puedes editar los vértices. Aquí, bien, en el lado derecho aparecen varias opciones que son muy parecidas a las que tenemos en la lista armada, ¿no? Cuando usamos el software de digitalización. Son las mismas, en verdad. Sino que tiene una presentación diferente, ¿no? Esto es lo único. Podemos eliminar la parcela que hemos creado, inclusive. Podemos poner el snap. Hay que agregarle la base de datos, por ejemplo. Vamos a agregarle la tabla. Voy a esconder esto de aquí. Vamos a esconder esto de aquí. y a este de aquí vamos a agregarle un código. Vamos a ponerle 001 usuario. Vamos a poner aquí Cristian Cueva Soto, por ejemplo. Cristian Cueva Soto. Cueva Soto. ¿No? DNI vamos a poner que siempre palta. Al otro tenemos a Tony Montoya. Vamos a poner un código. 002 Tony Montoya Ramírez. Listo. CNI Es un ejercicio muchachos, ¿Ah? Así que no vamos a poner que sea aquí pues un 3 y acá un 2. Él siembra alfalto. ¿Ya? Bueno. Sí, pero soné solo una parte. La otra. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Hasta ahí ya lo lo que hemos hecho es este digitalizar dos polígonos. Le he dado las opciones los nombres. Todavía no hemos hallado las áreas. ¿Puedo poner alguna área? Pero no, primero para hallarlo. ¿Alguna dificultad que tengan hasta ahí? ¿Alguna que tengan podemos calcular el área, por ejemplo, aquí, en el campo de área GIS, le hacemos clic derecho, calculadora geométrica, propiedades, aquí le ponemos que sea, hay área geodésica, área geodésica le vamos a poner, unidades, hectáreas, vamos a usar el dato de parcela, porque es el mismo que tiene, ¿No? Listo. Ok. Por ejemplo, en el art de esto no te aparecen estas opciones, ¿Ah? No te aparecen todas estas opciones. ¿Ya? Y por lo que veo puedes hacerlo para varios campos, ¿No? Ahí vamos a hacerlo, ¿Ya? Yo no lo he usado de esa manera, vamos a ver, y aquí le vamos a poner área, área nomás. Y le ponemos ok. A ver, dice completado, ya, está bien. Bueno, entonces, es normal, y te sale el dato. Hay una diferencia, muchachos, ¿Ah? Por ejemplo, en el área GIS yo he utilizado que se haga de manera geodésica. En el área bajo riego no he usado esa opción, sino que se haga de manera plana. Y hay diferencias. Hay diferencias, ¿No? Y hemos usado el mismo dato, ¿No? Pero hay diferencias. No muy grandes, pero, pero hay, ¿No? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, ¿Quién, ¿Quién lo ha hecho para que comparta? Pamela, ¿Lo has hecho? Ingeniero, me quedé en la parte de dibujar los polígonos, pero de ahí para editar la, tratar de atributos, ¿Podría volver a realizarlo? Ya, bacán, bacán. Sí, María, no hay problema. Ya, eh, dibujamos otro polígono, ¿Ya? para, para hacer, para llenar. Vamos a dibujar este de acá. Vamos a crear uno más. Espérate. Vamos a dibujar, vamos a dibujar otro polígono para luego llenarlo en la tabla, ¿Está bien? ¿Ya? Como le clic, queda. Abrimos la tabla, de derecho, abrimos la tabla, y comenzamos a llenarlo. Yo aquí estaba poniendo el nombre de, de ustedes. he creado uno que no, ya está. Bueno, entonces vamos a poner un código, 03, un nombre de usuario, vamos a poner un nombre de María Lucía Mendiola, Mendiola Monsante. Listo. DNI, vamos a poner el mismo valor acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué está el problema? Vamos a poner aquí que sea un 3, y aquí que sea un 5. ¿No? Así de como se llena la tabla, el área, hice un, hice un clic derecho sobre el campo y calculadora geométrica. Y mira, a diferencia de las otras, de la calculadora geométrica en el análisis de esto, solamente puedes usar un campo, ¿no? Acá puedes usar la misma fórmula para todos los campos que quieras. Entonces, me di cuenta que podemos, que podemos, este, este, claro, sí se puede hacer. Sí se puede hacer de manera colaborativa utilizando AgilsonLine. Ahí se puede hacer. ya suda, ¿no? Sí, en la nube se puede usar, con AgilsonLine, esto lo, lo llevas a AgilsonLine y ahí puedes editar y de ahí lo puedes, este, jalar, no es ningún problema. Entonces, hicimos un área allí geodésica y también hicimos un área baja riego, pero ya no lo hicimos geodésico. Hicimos un área plana, ¿no? que la unidad sea en hectáreas y escogimos el dato, que es zona 17. Ya, y coloque, ok. Listo, actualizó. No sé por qué hacer esos valores, creo, pero actualizó y ya. y nos hemos dado cuenta que cuando hemos usado área geodésica sale un valor y cuando usamos los datos en área plana sale un valor, pero hay una diferencia pequeñísima, ¿no? Pues, datos de, tiene que, va a pasar, va a pasar, ¿no? Lo geodésico es mucho más preciso inclusive, ¿no? Entonces, este, y de esa manera llenamos la tabla y aquí le puse grabar y listo. Quido llenada la tabla. Ahora, ya tenemos nuestras opciones de poder darle, cambiar los símbolos. Por ejemplo, podemos cambiar los símbolos por por tipo de cultivo. Ah, creo que no le puse cultivo, ¿no? Mira, ¿ve? Entonces, vamos a ponerle un cultivo, ¿verdad? Vamos a ponerle un cultivo. Ya. Este, el cultivo, ¿a dónde está? Vamos a ponerle un tipo de cultivo. Vamos a ponerle maíz. Maíz. Ya. listo. Le hemos puesto maíz. Yes. Y ahora, acá, lo corregimos. Luego lo hacemos que aparezca. y aparece el maíz y ya tiene el color por cultivo. Ah, nos están pidiendo que llenemos el registro de asistencia. Eh, preguntas ahí, amigos? ¿Les pudo salir el gráfico? Y esto ya está en nuestra database, obviamente, ¿no? Ya lo tenemos en nuestra database, ¿no? Sí. ¿Ya ha picado? A ver, Giralini, ¿puedes compartir? ¿Puedo salir? No. Ok, se pone muy lento, seguro. Ah, ya, ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ah, estás con el celular y la, ya, no hay problema, no hay problema. Este, a ver, mis amigos de acá siempre hacen, Pamela. Ah, muy bien, María. Sí. Dale una. Comparte. Ah, no, 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 Ok, buenas noches, estoy, estoy, me quedé en la parte de dibujar, pero no puedo, todavía no termine de cerrarse este polígono, no sé por qué. Ah, mira, no lo muevas ahí, ya cerró. Ya se cerró. Ok, esa era la primera parte, la otra que, bueno, fui creando en la tabla, creando este polígonos y se fueron añadiendo ítems en la tabla de atributos, pero no me, no, no me sale muy bien la parte de editarlos. Creo que eso sí. Yo no solamente un polígono. Sí, sí. Y tu edición está en pausa. Porque si cuando tú vuelvas a la edición, va a aparecer de nuevo tu, ajá, ya, no me vayas ahí, quiero que veas, quiero que vayas, mira, ahí nomás, ahí nomás, al lado derecho, no, 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 está bien ahí. Ahí, si tú vas al lado derecho, donde dice parcelas agrícolas, donde hay varios, varios símbolos. Ajá. Tú has utilizado la opción de autocompletar. Sí. Y cuando tú utilizas la opción de autocompletar, tienes que iniciar de adentro del polígono y hacer el polígono hacia afuera. Ah, ok, ya, ya, entonces, es por eso que nunca va a cerrar. El que hay que usar es este, entonces. Sí, es. Este me tapa un poco la vista. Ok. Y ahora, yo veo que tienes más campos de, dale, a ver, es que es, a ver, presiona el, el, el otro, la otra opción, dale, presiónalo. Ya, ahora sí. A ver, bastante, bastante rápido. Sí, doble clic. Y para cerrarlo es doble clic, ¿no? Doble clic. Listo. Ya está. Pero tú tienes más campos, más líneas, mira. Tienes más, has creado más, más este, campos y menos polígonos, y eso te va a generar un, un error. Eso elimínalo, por ejemplo, selecciona el, el cinco. Ya, claro, selecciona, elimínalo. Ok. Luego, el de arriba, el uno también creo que es, ¿no? A ver, selecciona, también elimínalo. También, ya, solo me quedan los dibujados. Los dibujados, pone un código ahí, cero, uno pone. Ok. Bien, bien. El área Gis, ahí, clic derecho arriba, clic derecho, ajá, calculadora geométrica. Ok. Propiedad, en Propiedad, en Property, dale clic abajo, no, ahí está bien, abajo, en Property, al costado de área Gis. Ajá. Ahí, pone área, vamos a ir a área, ¿no? Área geodésica, pone, como gusta. Geodésica, ok. Y de ahí, mira, te da opción para que tú puedas escoger más campos. Ponga, bajo riego. Ya, ponle área. Sí. Y abajo te pide la unidad. Dale un clic. Bueno, yo pongo hectáreas. Vamos a poner hectáreas. Y el sistema de coordenadas, cógelo, y pones parcelas, porque es el mismo, ¿no? Dale clic. Claro, UTM-17. Y permite a Gis que coloque un sistema de coordenadas diferente al de la, al del data, al del ley. Sí, pero no lo harías, porque te va a salir un dato que no es el correcto, ¿no? Ahí está dando otro mensaje. Valores que, me parece que los cambios. Eso es muy corto de repente. Sí, sí, me parece que está muy corto. Pero, pero déjale, déjale, porque tampoco te está dando el resultado. No creo que quieras más datos de lo que están ahí ya también, ¿no? Aria Gis, Aria Bajo de Riego. Sí. Ya es una, con Aria, el usuario tú lo puedes digitalizar. Yo le puse los nombres de los compañeros, le di cultivo, ponle un cultivo. no quiero. No quiero. Puedes ponerle, yo le he puesto al Palfa, por ejemplo. Allá, Palfa. Ok, ya, eso es lo que no me terminaba de, de cuadrar, ¿por qué salían tantas, tantas, este? Ah, y se estaba viendo que te están, esto te genera conflicto después, ¿no? Eh, te genera conflicto, eh, al momento que tú cierres el polígono. Eh, a ver, aquí en la parte, grábalo, grábalo, editar, ponte en editar. Ok, editar. Ahí está el, donde dice 6, al costado. Listo. Listo, ahí por ejemplo podemos agregar, ya que estás ahí, agregamos, sigamos contigo. Ya, agregamos un campo, ahí en la parte de la tabla, dice, más arriba, más arriba, sube, sube, a tu izquierda ahora. A mi izquierda. Ahí, ahí pon, adicionar campo. Dale un clic. Ok. Ya, ahí pone, eh, longitud pone, eh, perímetro. Perímetro. Alias, le puedes poner un alias, que sea perímetro también. Dale clic. Perímetro. Tiene que ser, ponle, ponle doble, igual. Ya, eh, ponle, eh, no, no le pongas valor, no le pongas valor. Así no la dejan. Sí, sí, ya la pone, eh, ya está. Enter. Bien. Ahora vete, a parcela, a ver, no aparece todavía. Dale, dale, Entra de nuevo al campo. Ajá. Arriba, dice grabar. Arriba, 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 arriba en la, en la, en la, en la, en la cinta. Ah, ok, también grabar los cambios en la tabla de atributos. Ya está. Ahora sí, ahora clic derecho, calculadora geométrica. Perímetro. Perímetro. Claro, ahora ponle, perímetro length, ahí claro, geodésico. Geodésico. Sí. Coordenadas. Y rumbo. Enfrenta unidades. Metros. Metros. Listo. Sí, está corriendo, está corriendo. Ya, ese es el perímetro, el perímetro del polio que tú tienes ahí. Listo. Listo. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Bien, María? Sí, salió. Listo, gracias, María. Era un poquito difícil buscar las, donde se guardaba los cambios de edición, pero yo me di cuenta que están en la cinta de arriba. Es que, pero las opciones están ahí, ¿ah? O sea, no es, no están muy lejos, están ahí. Ok, genial, gracias. Ya, gracias, María. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que haya desarrollado esta parte que quisiera compartir? ¿Tenemos, a ver, este nombre es el número? ¿Toni? Profesor. ¿Podrías compartir? Ahí es, junto a ti. Ahí creo que allí lo visualizan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Albergita, lo has puesto bien, ¿ah? Lo completo. Sí, está bien. Ahí te faltaría el perímetro, ¿no? Crear el campo de perímetro y... Sí, justo estaba viendo eso, pero no me sale la pestaña de agregar, no me sale la pestaña de agregar. Está bien. La opción para poder adicionar un campo, sale cuando tú estás en modo, cuando no estás en modo de edición. Así que arriba, pongo guardar. Lado derecho, donde está el disque, el guardar. Ajá. Ese disque ustedes ya no lo han visto, ya no sé por qué, por qué, por qué todo guardar y con eso. Claro, ahora sale. Y ahora sí me sale. Ahora sale la opción. Ahí puedes ponerle perímetro. ¿Cuál perímetro, no? Sí, sí. Le hemos puesto... Ay, pero tú lo tienes en castellano, ¿no? Sí, está en castellano. Ah, bien, 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 bien. Double. Ok, no más, ponen. Arriba, en la parte de arriba, dice guardar. Arriba, 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 en la cinta. Guardar. Listo, vayamos a la parcela. Ahí está, perímetro, clic derecho. Claro, clic derecho. Pero tendrías que... Ágale, clic derecho. Calculadora geométrica. Perímetro. Ya, perímetro, propiedades. Pero le pongo para hacerlo todo, porque se ha seleccionado solamente uno. Ah, sí, sí, sí me di cuenta. Selecciona todo, pues, entonces. Borrar, arriba dice borrar. Es que tengo, es castellano. En la parte superior, donde dice seleccionar por atributos. No me sale perímetro. No, sí sale. Ah, eso no es el perímetro. Sí. Calculadora geométrica, Pong. Sí, acá está. La selecciona, ¿no? Ahora dice longitud de perímetro. Acá le pongo. Claro. La unidad en metros, ponle. Acá, la unidad de longitud es en metros. Claro. Ah, listo. Córrelo. Y le doy guardar, creo, ¿no? Ya no le tengo que dar guardar. No, no, ya no, ya. Ahí queda. A ver, vete a editar arriba, en la cinta de arriba. Ya está guardado. Entonces, ahí sale el perímetro. Vieja. Oye, pero, pero confunde cuando las opciones están en castellano. era difícil seguirle, pero. No, pero hay un. También pasarlo a inglés, pero no se puede. Así, qué raro. No, pero. Estaba intentando lo que. No, no, abres un proyecto nuevo, cierras todos los proyectos y abres uno y ahí haces el cambio. Ah, cuando lo hice, cuando el proyecto abierto no cambió. no va a cambiar, pues no, no va a cambiar. Tienes que cerrarlo, abrilo de nuevo y ahí va a cambiar. Sí. Ok. Bien, Gracias, ah. Sí, gracias. ¿Alguien más que desee eh, compartir su, su vista? Bueno, aquí hay varios, en verdad. Ya, Suda. Eh, entiendo que es tu nombre, ¿No? Bueno, aquí hay varios. Bueno, bueno muchachos, ya hemos llevado la hora. Eh, no sé, creo que ingresó Marcos. Ah, Marcos, no sé si hay alguna cosa más que que tengamos que decir. Mañana empezaríamos de nuevo eh, el, el, el tercer, la, la tercera sesión, ¿No? Hola, ingeniero, sí, mañana se continúa la tercera.